Poderosos Estas son los nuevos audífonos De la cajita Son Preciosos La realidad me parece muy especial Este La mas especial para mi Este Y pues Estamos aquí jugando Seguimos jugando el Doki Doki No había grabado este Piense mal el Doki Doki porque Como nos quedamos Sin serie de novelas Entonces el pedo decidí meter ahí El Doki Doki La mas voy a esperar a que me avise Twitch, bueno el bote Que ya estoy en vivo Y ya Pero si tenemos Y ya lo tengo en español Así que no tendré que traducir Y al mismo tiempo Pues decir las palabras Por decirlo de alguna forma Tengo mi hojita Aquí donde vayas anotando las palabras que vayas sacando en los poemas Para como la vez anterior Sacar una especie de rap La vez pasada Tuvimos el primer día en la cinta de literatura La vez pasada tuvimos el primer día en la cinta de literatura Sayori me mira Realmente Ha pasado un tiempo desde que Sayori y yo pasamos tiempo juntos Realmente no puedo decir que no estoy disfrutándolo Sayori Acerca de lo que sucedió antes ¿A que te refieres? Ya sabes entre Yuri y Natsuki ¿Has seguido? No, no, no Esa es realmente la primera vez que las veo pegar así Prometo que ambas son personas maravillosas No las odias, ¿verdad? No, no, no No las odio Oh, de hecho Creo que lo dije al mismo tiempo que el personaje Solo quiero tu opinión Eso es todo Puedo ver por qué son tus amigas Subicense Es bueno que puedes pasar tiempo contigo en el club Pero creo que verte llevándote bien con todos Es lo que me hace más feliz Y creo que a todas realmente les gustas tan bien Eso es Cada día va a ser más divertido Parece que Sayori no se da cuenta el tipo de situación en la que estoy ¿Cuál situación, wey? Estás en un club con chicas que te quieren un chingo, wey Que les gustas, wey Y te divertiste, wey O sea, deja de hacerle la mamada No Claro, ser amigo es agradable Pero... Se tiene que detener ahí Hey, llevas un día Llevas un día Tendremos que ver qué nos separa el futuro de Sayori Te doy las palmas, Sayori te rompió Dije eso Más a mí mismo que a ella Pero es fácil usar a Sayori como monólogo interno a veces Vale, vale Si Si ¡Hagámoslo! No, vamos a escribir el poema Bien, mira, tengo aquí la libretita Ah... Bueno, dije que iba a por Sayori, pero de aquí la que más. A ver, leche, pirotecnia, brufo, encanto. A ver, encanto. ¡Oh, bien! Ah, deslumbrar, saltar, tristeza, sueño, desorden, interminable, lujuria, incongruente, tesoro, vergüenza. Tesoro. Este, sueño, análisis, romance, email, cama, incapaz, sonrisa, soledad, cementerio, flor. Romance. A ver. Extrema, veranos, increíble, infinito, asombroso, belleza, tragedia, estrellas, bikini. Infinito. Infinito. Esta es fácil, esta es música. Rodar, pusiera a mediodía, su universo, abrazo especial, vivaz, oscuridad, sin esperar. ¡A la verga! Melodía. Tengo que comprarme un mousepad. Oh. Música es Sayori y... Y Natsuki es melodía. Increíble. Juego, burbujas, electricidad, lágrimas, subir, agonizante, atardecer, sensación, vacío, suerte. Suerte. Vértigo, calma, brillante, cautivo, extraordinario, arcoíris, giro, cicatrices, pobre, vitalidad. Ah, brillante. Parfait, precioso, beso, matrimonio, mordisquear, gatito, vívido, ira, capaz. Beso. Kiso. Ambiente, torpe, chispa, infierno, miseria, familia, viaje, camisón, comodidad, desorientado. Torpe. Porque soy torpe hasta la médula. Este, calcetines, esencia, varianza, destino, ansiedad, pluma, compras, verga, esencia. Estoy anotando las palabras. Porque voy a hacer... Aquí voy a hacer el poema, pero real. Bueno, una especie de rap. Vainilla, cinta, hinchables, pegajoso, eternidad, infancia, amor, infalible. ¿Otra vez amor? No, era trefo, romance. Amor. Soleado, filosofía, risa, dolor, fiesta, esponjoso, piruleta, bup, bup. Risa. Inflamación, placer, fantasía, diversión, lacimado, calentar, vacaciones, lluvioso, pena, océano. Diversión. Existencia, reír, baile, determinación, respirar, miedo, clímax, deseo, rosa, paisaje. Deseo, reír, deseo. Reír creo que hubiera sido ella, pero... Muerte, manta, masacre, jaul, expiar, reservado, retrato, judiciar, puntos, cuchero. Puntos. Aventuras, desgracia, cachorro, desastre, derrota, fresa, falda, rosado, papá. ¿Papá? Contaminación. Aventuras. ¿Juego suicidio? Tonto, incorrespondido, desenfrenado, torbellino, llorar, anime. Llorar. Cascada. Saltote, doki doki, intelectual, nube, centropía, saltito, chocolate, perdonar, aura. Perdonar. Y última. Corazón. Tenemos las palabras. Otro día pasa y es hora de la reunión del club. Me he vuelto un poco más cómodo aquí en los últimos días. Estoy haciendo esto porque no tengo un mouthpad. Este es mi mouthpad. Al entrar al salón del club, la escena habitual me saluda. Hola, Axel. Hey, Sayori. Parece que estás de buen número. Ah, parece que estás de buen humor hoy. Todavía no estoy acostumbrada. Todavía no estoy acostumbrada. Todavía no estoy acostumbrada que estés en el club. Eso es todo. Ah, ya veo. Es algo muy simple para ponerte... Es algo muy simple para ponerte de buen humor. Pero supongo que siempre son las cosas simples contigo, de todos modos. Hablando de... Estaría un poco hambrienta. ¿Vendrás conmigo a comprar un bocadillo? Ah, no, gracias. Ve con ella. Probablemente no desayuno. Eh. Siempre es como tú en absoluto. Tengo mis razones. ¿Por qué ha hecho un vistazo a tu moneda, Sayori? Ejejeje. ¿Por qué eso de repente...? Ah, cabrona. Cabrona. Ah, quiere que yo le invite. Pero o sea, le invito sin pedos. No hay razón realmente. Solo quería verlo. Ajá, ajá. Sayori saca su monedero. Ella lo perjera con el pestillo y lo abre. Luego ella lo pone boca abajo y deja que su contenido caiga sobre el escritorio. Solo dos monedas pequeñas aparecen. ¡Lo sabía! ¡Puedo ver a través de ti, Sayori! No es justo. ¿Cómo lo sabías? Es sencillo. Si tuvieras que meter en el primer lugar, habrías comprado un bocadillo antes de llegar al salón del club. Entonces, o no tienes hambre y quieres una excusa para un paseo, o bien planes de olvidarte convenientemente de gastarse todo tu dinero para que yo te prestara un poco. Pero hay una cosa más. ¡Siempre tienes hambre! Y entonces, eso solo deja una opción. ¡Me rindo! ¡No me hagas sentir culpable! Ah, pues invita mucho el bocadillo. Si te sientes culpable, eso significa que deberías sentirte culpable. ¡No! ¡Estás tan cruel con la niña! Yo de repente se ríe. ¿Eh? No, te que estaba escuchando. Se resultaba en un libro como siempre. Ah, no estaba escuchando ni nada. Pero solo algo en el libro. ¡Yori! ¡Dile a Axel que me preste algo de dinero! ¿Sabes? No me involucres así, Samuel. Además, solo debes comprar lo que puedes pagar con responsabilidad. Cierto, pero no está de más a veces a tirar la mano, ¿po? Y francamente, después de hacer un pequeño trozo malicioso con Merced, tu sufrimiento es justo un castiguito. Ahm. Ah, me acabo de... Ya no quise decir eso. Ah. Ah. ¿Por qué el bot se activó solo? ¿Por qué el bot se activó solo? ¡Oh! ¡Calipso, bienvenido! Calipso, Cali... No, no, no me sonó la alerta, pero bienvenido al stream. Bienvenido a esta familia. Ah, 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 algo está pasando y no sé qué está pasando. Preguntaré, ¿strip sigue yendo bien? Preguntaré, ¿strip sigue yendo bien? Ah, ok, sí, sí, sí. No, soy, soy solo yo el que, el que no le va bien. Pero... ¿Cómo actualizo el... El este? Porque... Porque... Como que este me... Ah... Mi computadora... Mi computadora... Ah, 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 eh, eh, esto no pasó la última vez, esto no pasó la última vez. Ah, ok. Ahí está. Ok, me voy a ir directamente con los comentarios. Del stream aquí completo. Ahí está. Ya, de aquí ya puedo ver. Bienvenido, Cali, 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 Axel, Tokayo. ¿Qué? 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 ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Me sigo escuchando? Mi computadora entera está... ¿Qué? ¿Qué? O sea, no son los dos audífonos, ¿verdad? O... Ok, voy a ver si sigue el stream bien. Si no... Corto y lo vuelvo a poner. Ok, solo no se ve. Ok, creo que ya se está actualizando otra vez esta cosa. No, no sé qué le está pasando a Twitch Studio. ¿Como que de repente se trabó? Pero no sé por qué he cambiado de pantalla. Vamos a esperar tantito que se abra. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Todo bien, todo bien. Gracias por el follow, eh. Gracias por el follow. De hecho, no solo tenemos server de Discord. ¿Es en serio? ¿Otra vez se trabó? Sino que igual tenemos... Cofrecitos. Y estas son las redes donde puedes seguirme y puedes ver todas las pendejadas que hacemos acá. Ok, voy a tener que controlar esto desde acá. No sé qué pasó. Ok. Me absorbí demasiado en mi libro. Me gusta mucho cuando hablas con tu mente, Yuri. Eso es de mucha persona divertida de ti. Eso es. No hay forma que puedas pensar eso. Aunque tienes razón. Hice algo malo y ahora tengo que aceptar el castillo. Pobre, no ha desayunado. Castigo. Eso. Ahora sí. Venga, no hay disayun. Creo que hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros. ¿No? Jejeje. No dejes que te engañe. Señorita, ¿sabes exactamente lo que está haciendo? Después de todo, les digo a ustedes que me iba a traer al club antes de que ella incluso me lo propusiera. Ando y girando que... Ando y girando que... ¿Qué? 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 ¿Por qué de repente me va mal el juego? O sea, normalmente no me va mal. De la nada algo golpea a Sayori en la cara y cae sobre el escritorio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Una galleta? Efectivamente es una galleta gigante puente en plástico. Sayori mira alrededor. ¡Ay, Natsuki! ¡Bien, Natsuki! ¡Bien, Natsuki! Y por eso me cae bien. ¡Eso es milagre! ¡Es porque acepté mi castillo! ¡Castigo! Espérame, voy a cocinar. ¡No te preocupes! Aquí vamos a seguir un rato. Déjalo, ya prenderá. Ah, no, esta es. ¡Je, je, je! ¡Iba a dártela! ¡Yo iba a dártela! ¡Pero luego te escuché chismos sobre los pastelillos! ¡Sin embargo, vale la pena ver tu reacción! ¡Je, je, je, je! ¡Natsuki! ¡Estoy lindo de tu parte! ¡Estoy tan feliz! Sayori abraza a la galleta. ¡Ay, Sayori! ¡Dios, solo cómetelas! ¡No, o sea, es tan cruel con la niña! Sayori rápidamente rompe la cultura y tomo una gran mordida. ¡Tan bueno! Ayer fue mi cumpleaños entre Kit Kats, entre el plan napolitano, pastel que me compraron, unos brownies. ¡Tengo dulce para tirar y regalar! ¡No, la verdad, no tengo un chingo dulce. De hecho, igual me regalaron estos diéfonos que estos diéfonos. ¡Lo estoy amando! Sayori repetidamente se tapa la boca. ¡Me matí la lengua! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, adoro esta cría! ¡Je, je, je, je! ¡Estás haciendo mucho escándalo por una galleta! Natsuki tomó un bocado de su propia galleta. ¡Ay, Natsuki, igual se ve muy bien, Natsuki! ¿Puedo probar? ¡Ay, está! ¡Dios! ¡Acaba yo regalando un sale del... ¡Acaba yo regalando un sale del colmillo! ¡Pero la tuya es de chocolate! ¡Je, je! ¿Por qué crees que te di esa? ¡Eh, no! ¡Ahora sí estoy muy feliz de que hayas compartido esa conmigo! Sayori se levanta el asiento y va atrás de Natsuki. Luego la abraza. ¡Ah! ¡Es que Sayori es un amor! ¡Mmm, ¡Dios! ¡Lo entiendo, lo entiendo! Todavía con la galleta en la mano, Natsuki alcanza a empujar a Sayori fuera de ella. ¡Ah! Carnal, ya estoy en stream por si te quieres pasar. Se me olvidó avisar a los del Discord. El peor streamer del mundo. Rocky. 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 ¿En serio hiciste eso? Con la boca llena a Sayori, trátale. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Le dio una mordida a la galleta! ¡Hija de la chingada! ¡Yori también nos reímos! ¡Yori y yo también nos reímos! ¡Dios! ¡Ya les da a mi familia a veces! ¡Monica! ¡Dile algo a Sayori! ¡Eh! ¡Natsuki mira a su alrededor! ¡Monica no está en el salón! ¿Dónde está Mónica? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna de ustedes ha escuchado algo super sueltas hoy? Ah, sí, pero te juro que usamos protección, así que no es mi culpa. ¡No, no! ¡Sí, yo tampoco! ¡Se me pegó lo Rochelle! ¡Está silencio! ¡Espero esté bien! ¡Claro que esté bien! ¡Ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy! ¡Ella es muy popular después de todo! ¡No crees que ella! ¡Ella tiene un... ¡No estaría sorprendida! ¡Pení en la boca! ¡No estaría sorprendida! ¿Por qué? Ok, o sea, Sayori tiene tendencias depresivas Y es un poco torpe, pero eso llama la atención Natsuki es una loli que adora el anime Que es básicamente la pista para cualquier otaku Y Yuri es Yuri O sea, tiene el cabello largo O sea, a lo mucho es timida y callada Pero no se ve de las chicas que es timida y callada Y que todo el mundo la molesta O sea, en todo caso, Mónica Es como que la más aburrida de ustedes ¿Se podría decir así? O bueno, no tanto más aburrida, sino que más Bueno, es la jefa de la clase Mucho de salón, de llegar al tope Es cierto Disculpa De repente la puerta se abre Lo siento, lo siento mucho Ah, ahí está No era mi intención, llegar tarde Espero que se hubieran preocupado de nada Después de todo, Mónica elegí el club sobre su novio Eres muy fuerte Ay, señor, y me encanta ¿No vio? ¿De qué diablos están hablando? ¿De qué diablos están hablando? Mónica me mira burlonamente Ay, no importa ¿Qué te detuvo a todos modos? Bueno, mi último periodo En la sala de estudio Para ser honesta, como que perdieron los en el tiempo Eso no tiene sentido Habrías escuchado lo con mano sonar al menos No debí haberlo oído Yo estaba practicando piano ¿Piano? No sabía que también toca para música Ah, no lo hago Realmente Acabo de empezar recientemente Siempre quise aprender a tocar el piano Es una de las cosas que siempre quiero hacer también, eh Siempre he querido aprender a tocar el teclado Este, el piano no Bueno, también el piano Pero, pues, o sea Tener un piano es muchísimo más caro que tener un teclado Entonces Pues, básicamente Eso es tan gentil ¿Le harías tocar algo para que no te lo ponen, Mónica? Eso Mónica me mira Tal vez Tal vez una vez que mejor te lo ponen Esto suena genial También me gustaría verlo Ah, sí En ese caso No te decepcionaría, Axel Mónica sonríe dulcemente Ah, tiene un bonita sonrisa Ah No quise acosar ninguna presión ni nada Eso No te preocupes He estado practicando mucho últimamente Y realmente me encantaría la oportunidad de compartirlo una vez que este Ya veo En ese caso La mejor de las suertes Gracias Entonces No me perdí nada, ¿verdad? Ah No realmente El hijo de Hardeado La travesura de Sayori Estoy seguro que Natsuki terminará quejándose de ella De todos modos Parece que todos ya se han calmado Sayori de alguna manera terminó su galleta entera ¿Ya funciona el este? Yuri ha vuelto a su libro Y Natsuki desapareció en el armario ¡Al closet! Sabía que era lesbiana ¡Axel! ¡Axel! Sabía de repente viene hacia mí Voy a buscar a los suministros de otra clase ¿Quieres venir conmigo? ¿Suministros? ¿Para qué? Bueno, ya sabes Se acerca el festival Mónica y yo nos vamos a hacer algunos carteles y esas cosas Así que tengo que ir a buscar la piscina de colores Marcadores y marcadores de pegamento Ah, ya veo Claro, iré contigo Vale, Mónica Volveremos pronto ¿Vas con Marcelo? ¿Has conseguido los suministros? No, eso ya no No les parece Me sería feliz de ir con él Ah, pero yo quería ir con él Es muy divertido explorar los vacías y esas cosas Ya saben Cuarto vacío Adolescentes Vale, vale Quiero encoger Hubieran dicho eso No es solo una sugerencia Ven si pone contra el panel del buster también ¿De acuerdo? Vale Listo, Axel Listo Sí Sí, vamos Sayori y yo estaríamos de la sala de club La sigo mientras Sayori tararea y salta por el pasillo Honestamente, se siente como llevar a un niño al centro comercial o algo así Sayori encuentra aparecer en las cosas más simples a veces Oye, Sayori ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo para el festival de todos modos? No estoy seguro de cómo harías un evento de literatura No te preocupes No te preocupes Bueno, no me preocupo ¿Así? Sí No quería subir esto Ahí está Vamos a hacer una recitación de pasilla ¿Una recitación? ¿De qué tipo? Bueno Todos se tornaron en el escenario y restauraron sus poemas favoritos Eso suena ¿Algo aburrido? ¿Algo aburrido? Axel No les has pensado de manera correcta No se trata de leer poemas Sin tratar de realizarlos Me será llena del poema como Entre mis pies La última flor restante me llamará Giro el tallo liberando sus raíces A heridas Acariciando el último momento al lograr entre mis ciegos ¿Pero para qué fin es el convocado esta alegría? Por ahora Cuando miro en todas las direcciones El campo una vez procuró Antes que yo ¡Es el un hierbo seco! ¿Ah? ¿Cómo eso? Sayori ¿Cómo pongo esto? Estoy seguro que se lo soy yo Pero es imposible para mí tomarte en serio Cuando hablas así Eres malo Estoy trabajando duro en esto, ¿sabes? Ay, lo sé, lo sé Solo quiere decir que eso podrá ser notable con tu lindura ¡Ah! No digas eso ¡Es un maravilloso! ¡Vaca! ¿Pero supongo que eso significa que estoy haciendo un buen trabajo? Sí, supongo que sí Estoy muy emocionada El festival va a ser muy divertido Sayori seguirá por el pasillo otra vez Oye Axel Este salón de clase está vacío Podemos coger Comencemos la misión Y se empieza a desabrotar La misión, ¿eh? Eh, la misión Hace mucho tiempo que no pasé rato con Sayori así Pero al final, ella no ha cambiado ningún poco Ella no es más que una bolita de sol Atrayendo las vibras felices del mundo que la rodea Es un sentimiento bastante nostálgico para mí Con el paso de los años Comencé a cerrarme en mi habitación cada vez más Así que en aventuras de Sayori Me produjo una sensación especial Que nunca olvidé que tenía aquí Los otros vamos a estar donde clases Sayori se deja que la van a meter al mar y yo la sigo Veamos, ¿qué hay aquí? ¡Crayones! ¡Crayones! Sayori cae en una caja llena de crayones del estante ¡También son de la licor marca! Aunque son un poco sucios Yo también estoy muy sucio Sayori comienza a sacar para los crayones de la caja Leyendo los nombres de los crayones Muy bien Muy bien, uno menos No te distraigas Pero ya tenemos que encontrar Espera, estoy buscando mi color favorito Bien, bien Entonces, al menos déjalos de lado Para que puedas buscar El papel ¡Ah! Tirarme por accidente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero darle un abrazo! ¡Ah! Sayori se inclina y golpea su frente Junto al estante Ahí ya cae el piso Y los lápices de color Se derraman por su regazo ¿Estás bien? ¡Mi frente! ¡Ves, sale la frente! Sayori se agarra la frente ¡Por Dios, Sayori! Esto es como tú, ¿verdad? Vamos, déjame ver Como Sayori está sentado en el suelo La agarro por la cintura Y la saco del armario ¡Bien! Tienes que mover las manos, Sayori ¡Pero, Meli! Solo hazlo por un segundo ¡Ay, mi vida! Salir lentamente a su... Salir suelta lentamente a sus manos De su frente Suavemente cepillo su flequillo a un lado ¡Ay, así! ¡Lo siento! ¡Ay, pobrecita! La marca roja en el centro de su frente También se está formando un chipote ¡Ay, eso se va a hichar! Debería buscar algo de hielo ¡Ay, sí! ¿Dónde podría encontrar hielo? Supongo que una bebida fría haría... ¡No tienes que! ¡Estoy bien! ¡Lo siento como un unicornio! Incluso siendo una buenca de dolor Sayori hace una broma tonta ¿Qué estás diciendo? ¡Ya vuelvo! ¿Estás bien? ¡Dale! Le doy una palomita en el hombro a Sayori y corre hacia el pasillo Localiza la máquina de espantada más cercana ¿Qué debería comprar? Realmente no importa Ya que eso estará como una bolsa de hielo No como una bebida Pero sé que a ayer le gusta el jugo de manzana Así que lo compro En un solo momento Ya estoy volviendo a Laura Donde está Sayori Ella tiene una mano en la frente y está usando la otra mano para meter torpemente creyentes en la caja ¡Ay, mi vida! A ver, ya estará en los lugares equivocados antes de derramarlo Sayori, toma De dónde se abre la botella de jugo de manzana ¡Es agradable! ¡Y frío! Sayori abre la tapa y comienza a beber de ella ¡Sayori, ¿qué estás haciendo? ¡Es para tu frente, idiota! ¡Ay, mi vida! ¡Esa sonrisa! ¡Dale un abrazo, por favor! ¡Lo siento, el termine! ¡Ay, mi vida! ¡Me derrite el corazón! ¿Qué tan duro te golpeaste la cabeza? Sayori coloca la botella contra el golpe en su cabeza ¡Lica! Solo soporta lo que se tiran mejor pronto Parece que limpiaste la mayoría de los cariones así que estás bien ¡Aww! ¡Hey, Axel! Esto te recuerda a crecer juntas ¿No es así? ¿Qué quieres decir? Ya sabes Cuando solíamos jugar afuera todo el tiempo Siempre tengo que mantenerme al día contigo Eres un poco inconsciente de alguna manera Era bastante torpe Mi infancia solía tomar muchas decisiones por el yolo Pero... Esto está hablando Alejandro, no Axel Este... Como realmente me atrasaba No tenía problemas para hacer las cosas que hacías Este... Pero... Más que... En parte era un poquito por encajar por el grupo en el que estaba que me caían muy bien y varias amistades las conservo hasta la fecha pero... A muchas de esa gente la conocí porque buscaba encajar de a huevo con esas personas Y... En ese entonces tenía la autoestima muy pero muy baja Entonces... Pensaba más que nada de que... Yolo Vamos a hacer esto porque realmente no importa lo que me pase pero si logro divertir a alguien aquí y estoy pasando a cierto punto un buen rato aún así vale la pena lo que me pase Pero a veces cuando trataba de hacer cosas que no podían me lastimaba Me caía me resbalaba o me daba un golpe Me empezaba a llorar muy fuerte Y corría tan rápido como podía Lloras más como Sayori Creo Si es todo lo posible para que dejara de llorar Fue casi como si te culparas a ti mismo Tenías miedo de meterte en problemas y hacer que se enterara Aunque realmente no era tu culpa ¿Sabes? ¿Realmente hice eso? Sí ¿No te acuerdas? Ahora que lo pienso tal vez sí recuerdo un poco Creo que siempre estaba tan concentrado en mis juegos que no presté suficiente atención Entonces de alguna manera fue mi culpa Algo así como esta vez Si no fuera porque te apuré en el armario probablemente no te hubieras golpeado la cabeza No creo que te des cuenta pero siempre estás pensando en lo demás Dilema del real también Lo sé después de todos estos años Estás corriendo para ayudarme aunque solo estés siendo torta Eres realmente un amor Es bonito escuchar eso Aunque seas de un personaje de un videojuego Sientes que el esfuerzo que haces que realmente no buscas nada a cambio pero las cosas que hacen realmente valen la pena No me llames así Y realmente no hago este tipo de cosas todo el tiempo Creo que cuando se trata de ti se siente natural Antes si quieres saberlo te estoy tratando así Supongo que eso es algo que sucede cuando hemos sido amigos por tanto tiempo De verdad Quizás tengas razón Axel Estoy tan feliz que nadie le diga bien entre los anjos Me gustaría una precoledad de juego donde está la historia de Sayori y Axel creciendo Me gusta mucho este personaje O sea Dale jugado Sabemos que el poco es Mónica pero Realmente El personaje de Sayori me encanta ¿Para siempre? Si estoy en esto conmigo mismo no sé dónde terminamos el próximo año o después de eso No sería justo para no hacer ninguna promesa pero Bueno Eso espero Ha pasado tanto tiempo ¿Verdad? No puedo imaginar que cambies alguna vez así que mis pernas están altas Dios la música de este juego Estoy tan feliz Sayori tiene una expresión caprichosa en sus ojos Nos quedamos en silencio por un momento Es tan tonta y torpe por fuera que cuando la veo sumida en sus pensamientos como este me hace querer no molestarla Supongo que deberíamos regresar No quiero preocupar a Mónica ¿Sabes? Buena suerte por eso Ella va a ver tu frente de cualquier manera Esa es la con el plajo de mi flequillo Oh Será un pequeño salto Y vas a agarrar la frente otra vez No te levantes tan rápido después de lastimarte Bueno supongo que ya es demasiado Bueno supongo que ya es demasiado tarde De todos modos Vamos Sigo 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 para tratar de ocultar el chipote pero sin mucho éxito No te regresamos hasta la otra del club Ah han vuelto Pues a tiempo Estamos a punto de empezar a compartir nuestros cuentos Sigo Cori, enfrente Ella esta bien, no te preocupes DIOS, con esta chica Estaba jugando con los crayones y golpeé mi enfrente en el estante Bueno, de todos modos ¿Puedes encontrarlo que necesitamos? Lo tengo todo Sari, mira enfrente y me dejan tus arredo Me miré todas las cosas Cálmate Sayori Lo tengo todo aquí Encontré el papel de póster también Parece que terminaste haciendo todo el trabajo Bueno Sayori No encuentro las cosas para Sayori Lo hice una aventura Si, eso Está bien, está bien En cualquier caso, buen trabajo El que se va a trabajar en los carteles que se muestra Yo también Bien, todo el mundo ¿Está listo para compartir sus poemas? Sí Supongo que debía agarrar el mío Les puedo asegurarme de que la caja de lápices de colores está bien cerrada, regreso a mi asiento Sayori Axel ¿En serio? ¿Todavía no lo he dicho? Ok, chicos Para los Para los que están todavía por acá Y creo que me equivoqué Era mezclar el volumen A ver si no logro trabajar otra vez la computadora por pendejo No, ok Voy a bajar un momento este volumen Y Y Vamos a buscar Aquí mismo Base de rap romántico De uso libre No voy a hacer que me la detecte el pinche copyright Ok 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 Vamos a dejar que empiece Ojalá no tenga anuncios o algo así por el estilo Para empezar directamente Tengo las palabras que anoté Así que veamos que sale Ok Si trabajas en equipo tienes que usar No ¿Sabes? Debí ponerlo en el celular o eso hubiera sido más fácil Ok, ok Esto va para ti Sayori Ok, ok La primera, 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 la primera Tres, dos Lo siento Lo siento tanto Pero solo me dejé cautivar por tu encanto Y la neta es lo que aquí más añoro Porque soy como Luffy Estoy buscando ese tesoro Que es tu amor Es tu romance Lo que me pone trance Y es la verdad Lo que espero que me alcance La vida Lo siento Y aunque sí que lo digo Espero nuestro amor Nos lleve hasta el infinito Con uroporos La gente que come su cola Pero no me importa Si la vida nos alcanza Y nos detona Porque es la música Lo que me pone al día Y es la melodía Que pone mi alma fina Y ves Es que yo fui a la suerte Lo hago en el amor Y en la muerte Porque la verdad Ahora que me alcance Y esperar que el futuro Sea de lo más brillante Solo espero ese beso En tus labios Carmen Sí, solamente quiero eso No me importa Que esto se acople Porque la verdad En rimas Puedo ser muy torpe Pero tengo un corazón Y esa es mi esencia Y no me importa Que en amor Esas haya decadencia En mi vida En la tarima No me importa Si es la risa O tu amor Lo que me causa Es diversión Estar contigo Este ha sido Mi mayor deseo Juntos lograremos Llegar al coliseo De la vida De la rima No me importa Sayori Te quiero Bueno, Sayori, ¿qué te pareció mi rap? No puedo creer que me haya escondido esto No estoy escondiendo nada Pero Los problemas son tan buenos En la diaria está tan bien Bueno, fue hace un poquito más de una semana Pero No puedes decirme que no has hecho esto antes Quiero decir Quiero decir Es realmente la única que se siente de esa manera ¡Eh! ¡De ninguna manera! Me siguieron a Tzuki Bueno, supongo que Tzuki es la menos propensa a admitir cuando le gusta algo Pero... no creo que sea eso ¿Qué quieres decir? Bueno... Creo que será honesto al respecto Es mucho más fácil escribir poemas cuando estoy pensando en Tidat! ¡Dios! Puto matador ¡Fa! ¡Va la flecha! ¿Qué? ¡Ay, bueno, hay un nivel! Dejé de pensar cosas raras, idiota Solo quiero decir que es una persona realmente expresiva, supongo No se supone que voy a escribir mi poemas sobre mi propia estúpida vida Pero de alguna manera es toda una aventura Incluso las pequeñas cosas Me gusta cocinar No hablamos de eso Entonces, sí Creo que lo que estoy diciendo es que puedo sentir más sentimiento A través de ti, de lo que puedo a través de mí mismo Tenemos tipo de conexión extraña Es tu culpa por meterte a mis asuntos todo el tiempo No sé si lo entiendo Nunca tienes que inspirarte las cosas, ¿verdad, Sayori? Palmeo la cabeza de Sayori No soy una niña, ¿sabes? ¿Estás segura de eso? Ah, tal vez Sayori empieza a juguetear con el lápiz con sus manos Hey, Axel ¿Me darías tu poemas? Fue improvisado, pero si lo anotaste Claro, es tuyo ¿Cómo que? Quiero conservarlo Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ¿Qué peores que escribes algo para mí? Ay, Dios Mal idea tener una botella tan grande Jeje Ay, si fue una persona después de rap Qué triste Sayori, lo está mal entendiendo No escribí esto para ti Jeje ¿Ya me estás escuchando? Bueno, lo que sea Que lo haré cuando vayamos a casa ¿Verdad? Rompí mi lápiz Ay, Dios mío, Sayori Soy reciclada de romper a mí Para que las piezas que dejo caer Pero al no prestar atención en su entorno Ella choca contra mí Ah Lo siento Está bien, está bien No requiere por ti Me quería tomar un lápiz roto Sayori se agarra al escritorio de su lado Para apoyarse con las rodillas temblando Y un poco torpe Un poco Jeje Vamos a sentarnos, Sayori Sí Agarra más a Sayori Le lleva a sentarse a su escritorio De todos modos No he leído tu poema Ah Lo siento Me olvidé de eso Pero No está bueno como el tuyo Por Dios No te preocupes Estoy seguro de que me gustará Botellas Bismichu Botellas Ah, perdón Botellas Levanto mi cráneo Como la tapa de untar En un lugar secreto Donde mis sueños guardo Pequeñas bolas de luz solar Todas como gatitos Con mi nación pulgar Una sacaré Es caliente y radiante Pero no hay tiempo que perder A la botella lo regresaré Pongo la botella en el santo Con las demás Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices En botellas Todas en fila Muchos amigos Muchos amigos Mi colección atraen Cada botella Una estrella Para hacer pasos A veces mis amigos De cierta manera Se sienten Una botella seco Y el día salve Noche tras noche Más sueños Amigos a los amigos Más botellas Profundo y profundo Van con mis dedos Descubriendo los secretos Que se esconden Marricones y las gretas Excavando y cavando Raspando y raspando Sopro el polvo De mis tapas de botellas No parece que el tiempo Ya ha transcurrido Mi estantería vacía Podría usar un poco más Mis amigos A través de mi puerta Abro y entran mis amigos Ya entro bien Con mucha prisa ¿Tanto quieren mis botellas? Las dejo del estante Una tras otra Cada una de mis botellas Por qué hablas Que las dejo ir Contra el suelo Se rompería Pensamientos felices Pensamientos felices Por todo lo que Por todo el sol está Aquí fueron mis amigos Mis amigos Por qué no sonrí Todos pitan Y supriman algo Pero solo escucho Ico 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 Mi cabeza Ico Mi cabeza Guarda su felicidad Para mostrarse A sus amigos Pero Oh mi Sayori ¿Realmente escribiste esto? Por supuesto que sí ¿Te dije que Quería escribir El mejor poema De todos los tiempos? Sí, pero Quiero decir No esperaba algo como esto Viniendo de ti ¿Qué? No sé si ¿Qué es lo que me enseñó? Yo estoy realmente En contacto con mis sentimientos Recientemente Ya veo eso Es casi espeluznante ¿Espeluznante? Bueno, no exactamente Tal vez porque soy tan acostumbrado Que seas alegre Bueno, no importa Estoy pensando demasiado en eso El punto es que salió bien Así que debería estar Muyosa de ello Gracias Siento que Siento que debería expresarme de esta manera Siento que debería expresarme de esta manera Por eso me voy a entender mis sentimientos un poco mejor Escribir es como magia Te has apasionado mucho Te has apasionado mucho con esto, eh Espero que sigas así ¡Sí! ¡Ah! Escribir es lo mejor Voy a seguir escribiendo hasta que muera Espero que no sea pronto No te abordo Pero siempre tengo la costumbre oposicionarse con algo Antes de dejarlo una semana después Me pregunto si esta es una de las veces Pero ver la pasión en sus ojos Hace que sea difícil para mí ser pesimista Tengo que seguir escribiendo la historia Voy a mostrárselo a Mónica Hola, amigo, Axel ¿Cómo va la escritura? Bien, supongo ¿Cómo haré eso? ¿Estás teniendo mal? Estoy feliz de que te estés explicando Hola, espero no te hagas una obra, maestra No contaría con eso Nunca se sabe ¿Te deseas compartir lo que escribiste hoy? Claro, aquí tienes De mi poema, Mónica Está bien Es bastante bueno Pienso pensar en Sayori Como el otro en lo que escribiste Ustedes son como el dúo dinámico Ah, eso es como exagerado, ¿no? Sí, probablemente Pero pasas mucho tiempo con ella Incluso en este club, ¿verdad? Por otra parte, no te puedo mostrar un poco tímido Ah, yo no soy tímido Es solo... Solo estoy bromeando Sé que tengo un poco de tiempo Ser amigo de todos Pero Yurina Somos una persona súper interesante Así que No te vas a darle su tiempo Y puedes hablar conmigo Después de este encuentro también No soy como Inalcanzable Ni nada ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ah, no No es nada así Todavía no me acost... Todavía me estoy acostumbrando A estar aquí Eso es todo Sí Lo siento Si te estaba presionando O algo así Realmente no quisiste decir eso No, no te preocupes Entiendo lo que dices Bueno, está bien Pero de todos modos ¿Quieres leer mi porma ahora? Me gusta como resultó este Así que espero que tú también lo hagas Muy bien Echamos un vistazo Guárdame Los colores no se detienen Brillantes Hermosos colores Intermitentes Exponiéndose Perforando Rojo Azul Verde Un sinfín Cacofenía Es sin sentido El ruido no se tiene Violetas ásperas Son Chillán Chirreando Chillando Perforando Seno Coseno Tangente Como tocar una pizarra en el tocadizo Como tocar un vinil en una pieza Un sentido Un boema Sin sentido ¿Por qué hay tantos espacios Y aquí Esto está separado? No entiendo No entiendo el porqué Pero Vamos a tratar A analizar A la que se refiere Pillantes De más de color ¿Te metes? Muchas Muchas cosas De su mente Creando una cacofonía Y tanto ruido Que no se tiene Tal vez que las cosas Realmente no tienen Un poema sin sentido Pero no es que no tenga sentido Sino que simplemente Creo que Está haciendo Cárgame Guárdame Y cárgame ¿Se refiere al juego? Ok Eso incluso Vas a tratar De nuestro mismo poema Supongo que Solo es la forma En la que escribo Lo siento Si no te gusta Nunca dije eso Ok Pensé que iba a pasar algo Pero bueno Hay cosas Que nunca había visto Antes Supongo ¿Pasó algo aquí? No Ok Me gusta jugar Con mi espacio En el papel Elegir dónde Y cómo esparcir las palabras Puede cambiar totalmente Estada la misma En el pueblo Es casi como Magia La forma en que Escribí la línea En el recuerdo Hace que parezca Saber tanto hablar Sobre el ruido Ya veo Una cosa decir De qué se trata A veces Preguntar De qué se trata El poema No es la pregunta Como ¿Cómo no puede ser Tan abstracto Por especial Que sí Con sentimiento Una conversación Con el lector Así que Ponle de esa manera No todos poemas O sobre algo De todas formas Aquí está el consejo Estilidad Sobre escritura De monica A veces Te encontrarás Frente a una decisión Difícil Cuando eso ocurra No olvides Guardar tu juego ¿Eh? Nunca sabes Cuándo puedes Cambiar de opinión Guárdame Cárgame Cuando algo Espera No puede suceder Espera ¿Este consejo Sobre escritura? ¿De qué estoy hablando? Es mi consejo Para hoy Gracias por escuchar Pensé Que iba a pasar algo Bueno Bueno En realidad No es peor Que el tema Moema Pero tampoco Voy a decir Que sea mejor Ay Ay ¿Qué? Ah bueno Cualquier cosa Que no se entran De guerra Lo tomaré Como una victoria Ahora la sensación De que probablemente Era ya más crítica Hey ¿Qué te hace pensar? Espera Pues eso fue conmigo Jejeje Me alegra ver que alguien Reconoce mi experiencia Bueno Entonces sigue practicando Y tal vez sea tan bueno Como yo algún día Eso Eh Algo dice que Natsuki Perdió completamente el punto Ahora ¿Ahora qué lo pienso? Este tipo de letras Me recuerda el pueblo De Sayori De ayer ¿Eh? ¿Piensas eso? Sí Bueno Supongo que ha sido Su amigo Durante tanto tiempo Es posible que estés En la misma onda Pero nunca me pareciste Realmente como su tipo ¿Sayori tiene un tipo realmente? Bueno No sé Pero sinceramente Como alguien Cantearon después de pasar tiempo Con alguien como tú Es como si estuviera Arrastrando un peso muerto Ay Eso fue un poco innecesario Pero Pero piensa de esta manera Si no fuera por mí Ella probablemente volaría Como un globo Podría decir que nos cuidamos El uno al otro De nuestra manera Sea lo que sea No lo entiendo Oh sí Creo que se supone Que debo mostrarle Mi poema Toma A Amy le gustan las arañas Me encanta Que después del chiste De Rangu De las aranas ¿Qué es esto? Oh Tengo que ver Cómo funciona esto Es que son los dífonos nuevos Entonces no sé cómo funciona A Amy le gustan las arañas ¿Sabes lo que oí de Amy? A Amy le gustan las arañas Ásperas Retorcidas Peludas Y feas arañas Por eso no soy su amiga Amy tiene bonita voz La he escuchado Contar mi canción favorita Cada vez que cantaba Oh ¿Quién? ¡Kingslayer! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al canal! ¡Muchas gracias por el follow! Mi corazón latía Pero le gustan las arañas Por eso no soy su amiga Un día me lastimé la pierna A Amy me ayudó a ir a la enfermería Intenté que no me tocaran Le gustan las arañas Sus manos a escodar Yo Misa no saber hablar Por eso no soy su amiga Amy tiene muchas amigas Siempre la veo hablando con alguien Probablemente sobre arañas Si a sus amigos también le gustan las arañas Por eso no soy su amiga No importa si tiene otros pasatiempos No importa si lo tiene en privado No importa si no hace daño Es asquerosa Es asqueroso Es asquerosa El mundo es mejor sin amantes de arañas Y se lo contaré A todos ¡Frag! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias por el follow! No está No está mal, ¿verdad? Es bastante más largo que el de ayer WTF, Erox? Erosa es mi nombre, rapero Este... Estoy jugando Doki Doki Y agarro mucho la maña De otro youtuber Que se llama Rango Que es ponerle voces a los personajes El de ayer fue demasiado corto Estaba calentando Espero que no hayan pensado Que era lo mejor que podía ser Y un cuate me dijo Que le pusiera voz de ranchera No, por supuesto que no De todas vos El mensaje es bastante sencillo En este poema Sí, no criticar a una persona Por sus gustos Duto que debo de explicarlo A veces puedes explicar problemas Complicados con analogías Mucho más simples Te ayuda a las personas A darse cuenta De lo estúpida que son Cualquiera estaría de acuerdo En que el tema del poema Es sobre un idiota ignorante ¿Conoces gente así? Por supuesto Se trata de cómo todos piensan en mí En mí No eso no importa Puede ser sobre cualquier cosa Gusto por el anime En Japón Ok Lo escribí para que sea fácil Reaccionarse con él Todo el mundo tiene un pase tiempo extraño Un pacer culpable Algo que tienes miedo Que si las personas lo descubres Se burlarían de ti O pensarían menos de ti Sí Pero creo que al fin y al cabo Tienes que ser real contigo mismo Y ser quien eres No importa la situación Porque Si la gente no te acepta Por eso pasa tiempo raro Mientras sea algo legal Este Entonces esas personas Deberían seguir contigo ¿Verdad? Pero eso solo lo hace La gente Esa es estúpida Frank Porfa Yo ya me conozco el juego Ya sé lo que pasa Pero No sé si alguien aquí De los que estén en el chat Ya no conozca Para nada el juego Entonces Más que por mí A por los demás De hecho Tengo un sistema De cofres Donde tenemos cartas Y cosas así Que se pueden comprar Sí Yo ya sé Es un juego súper rando Este Pero Pero está chido Ah exactamente ¿A quién le gusta Lo que la gente? Le gusta la gente Siempre y cuando No las tienen A nadie Los hace felices ¿Verdad? Es que la marihuana Tiene que ser ilegal Porque ¿Cómo va a ser ilegal Algo así? Güey Calmate No le está haciendo daño A nadie Si se regula Como estos Si se regula Como estos Si se regula Como el alcohol Güey ¿Cuál es el puto pedo? Deja que la gente Haga lo que se hinche La gana con su puta vida Creo que las personas Realmente Hidan aprender A respetar los demás Por gustarles las cosas raras Bueno Definitivamente Tienen razón Al menos Me puedo identificar Con eso Y estoy seguro Que muchas otras personas También pueden Es lo mejor No solo sienta Recuerda eso Voy a escribir Uno bueno Para mañana También así Espéralo Pues me queda Yuri La próxima Extreme Battle Va a estar preciosa Para todos los que entraron Y que si me llegan a tocar Contravi Va a estar preciosa Por todas las putas referencias Y los punch Que van a estar tirando Esto Estoy casi seguro No te preocupes tanto Si aparece Que no puedes hacer Que tu piel No se sienta perfecta Necesitas tener miedo De ser un poco más atrevido Las metáforas Pueden recorrer Un largo camino No sientes que necesitas Hacer trabajar tu cerebro Como si girara Un montón de granajes Intenta dejar Que tu mente Te ambule Por tus sentimientos Y escribe las cosas Que ves Y oyes Buen consejo Y que sientes Es el consejo Que me ha tocado mucho Para escribir canciones Tiene rato que no escribo Porque me ha sentado Más escribir literatura Pero Pero por ejemplo Los días que Van a terminar la rima Con doki doki Oki doki Te voy a coger Como el juego De citas de doki doki Y al final de la acogida Vas a decir Oki doki Es una manera De permitir Ver totalmente Que tu lector Vea tu mente Es un ejercicio Muy hinti Ya veo Es una técnica Ciertamente interesante Gracias por compartirla Tengo Bueno Un ejemplo Si quieres leerlo Por supuesto Este es el poema Que escribiste hoy Yuri Hacienda y tímidamente Me da su poema El mapache Como no me tengo que decir Para confundir a todos Con la referencia Toda la puta Toda la puta batalla Tirando del pinche stream Toda la puta batalla Tirando del pinche stream El mapache Sucedió en la oscuridad En la noche Mientras yo cortaba Mientras yo cortaba pan Para un bocadillo Mi atención fue atrapada Por el paso de un mapache Fuera de mi ventana Esta madre es exactamente Este De la casa De De una persona especial Este Que siempre tiene mapaches Fuera Mi atención fue atrapada Por el paso De un mapache Fuera de mi ventana Eso fue Creo La primera vez Que noté mis extrañas tendencias Como un humano No ordinario Le di al mapache Un pedazo de pan Mi subconsciente Consciente De la consecuencia Mi subconsciente Consciente A la madre Esta vieja Practica las métricas Es que es mi subconsciente Consciente De la conciencia Que es la decadencia De la consecuencia Mi subconsciente Dedica un mapache Que se alimenta siempre Y regresa por más La tentadora belleza De mi cuchillo de corte Fue el síntoma Sin improvisas Con esa voz La próxima vez No quiero escuchar Epa Mi curiosidad también El mapache Un impulso La luna incrementa Su fase Y refleja mucho más La luz de mi cuello De corte La mínima luz Que burla en los ojos De mi amiga mapache Con terpen Fresco y suave El mapache se emociona O tal vez solo estoy Proyectando más emociones Le recién satisfecho El mapache Ha empezado a seguirme Se podría decir Que nos hemos acostumbrado Más ante el uno al otro El mapache se vuelve Cada vez más hambriento Así que mi par Es útil siempre Cada vez Más blando Mi cuchillo de corte El mapache Me muestra su emoción Una descansa de sangre Acondiciona Acondicionamiento parloviano clásico ¿Por qué? O sea Entiendo Corta el pan Y palimente de nuevo O sea Ah ok Todavía no acaba Ah no si El acondicionamiento Parloviano Para el que no lo sabe Es cuando Ah Es el sistema De Recompensas Y castigo Si la persona No hace lo que la otra quiere Hace su castigo Pero si hace lo que tú quieres Vas teniendo Vas dando una recompensa Es muy común En los cultos Y de hecho Es básica manipulación Para En general Estaba un poco más atrevida Con esto que ayer Puedo Ah Estabas un poco más atrevida Con esto que ayer Puedo ver eso Es mucho más Metafórico No es muchísimo más obvio No sé si es mi culpa Pero no puedo comenzar a imaginar De que este nota El poema Es muy obvio Eso es correcto Está un poco más cerca De mi estilo de escritura preferido Usar el poema Como lienzo Para expresar Imágenes vívidas Transmitir emociones A través de ella Ya sabes Hay que ser inteligente Como rito ¿Quién? Sí Sí, sí lo tomo al pie a la letra Entonces ni siquiera puedo entender Lo que se supone que significa Es muy obvio Es cuando ya no sabes Si estás ahí Por el sistema de control Que tienes con una persona O sea Porque tienes el control Sobre esa persona O sobre esa cosa O porque realmente Es por tus buenas acciones Bueno Creo que es algo Con lo que diferentes personas Pueden identificar De su manera Quiero expresar la forma Que se sienten Con placerme En mis tiempos Más invisuales Este tipo de cosas Que realmente Me veo forzada A guardar para mí Entonces A veces disfruto Disfruto escribir sobre ello Eso es gracioso Creo que Creo que la gente También escribió algo Sobre eso Sobre alguien Siendo impulsado Por un extraño de interés ¿Eh? ¿Ella? ¿Lo hizo? Sucia Zorra Ah, sí Ella está hablando De que no Ella está hablando De que no importa Lo que sienta Siempre y cuando No esté lastimando a nadie Ella Tiene razón Maldito sea Tiene razón Ah, quiero decir ¿Ella realmente Siente de esa manera? Sí Parece que ustedes Lo tienen en esa en común Eso es Bueno, es interesante Para mí Me parece el tipo de persona Que se vulneraría De mis aficiones Pero bueno Es culpa mía Por juzgar ¿No es así? Ah, por favor No le digas que dije eso No te preocupes No tengo ninguna razón Para hacerlo Está bien Bueno, gracias por convertirlo Conmigo Después de todo Si no hubiera aprendido A abrazar mi propia cabeza Realmente lo odiaría a mí misma Está bien Está bien Ser tú mismo Podría estar exagrando un poco Ahora Pero me alegro De que seas un buen oyente ¿Bien? Todo el mundo Todos hemos terminado De leer los poemas De los demás ¿Verdad? Tengo el juego extra planificado Hoy Así que todos pudieron venir A sentarse al frente De la sala ¿Es sobre un festival? Bueno, algo así Realmente tenemos que hacer Algo para el festival No es como si Podríamos armar algo Solo Bueno Solo en unos pocos días ¿Verdad? Terminamos avergonzándonos De nuestros mismos En lugar de conseguir Nuevos miembros Es una preocupación También Realmente no me va bien Con los preparativos No te preocupes tanto Vamos a mantenerlo simple ¿De acuerdo? No ya tenemos Mucho más Que algunas decoliciones Sayori Ha estado trabajando En carteles Ya he diseñado Algunos folletos ¿Qué podemos destruir Durante el evento? Está bien Eso es genial y todo Pero eso no nos dice Con lo que vamos a hacer Realmente para el evento Oh, lo siento Creí que ya lo habías escuchado Vamos a recitar Se me pegó Lo rechero ¿Recitar? Oh, Mónica Mónica Sí, vamos a recitar Por sí Cada uno Nosotros elegiré un poema Para recitar durante el evento Pero bueno Es que también vamos a dejar Que alguien más suba Para recitar poemas también Sayori lo está poniendo En todos los carteles Para Por si alguien quiere Prepararse algo Antes de tiempo Sayori que ha estado Pintando un postre Nos lo muestra Para que lo veamos Estás bromeando Mónica No, no empezaste Por esos carteles Así Bueno, lo hice ¿De verdad crees Que es una idea tan mala? Bueno, no Es una mala idea Pero no me inscribí Para esto, ¿sabes? Me informa Que me haya actuado Frente a un grupo De personas así Yo estoy de acuerdo Con Ansuque Nunca podría En mi vida Hacer algo así Imaginando Imaginando Yuri se pude la cabeza Con miedo Deja que te sacuda la cabeza Bueno, sacudeme tú la cabeza Chicas No sé, Yuri Entiendo lo que dicen Recuerda que Ansuque y Yuri Nunca compartieron sus poemas Con nadie Hasta hace apenas Un par de días Es mucho pedirle Que recién los poemas Se posalten En una sala llena de gente Creo que pasé por alto esto Entonces Lo siento Pero Todavía creo que debemos Quedar lo mejor de nosotros Somos los únicos responsables Del destino de este club Si comenzamos el evento Y cada uno Le hace un buen desempeño Entonces Inspira a otros A hacer lo mismo Cuantas más personas Reciben Mejor podemos mostrarle A todos De que se trata La literatura Si Se trata de expresar tus sentimientos Tener intimidad contigo mismo Encontrar nuevos horizontes Divertirse Así es Y esas son las razones Por las que estamos haciendo Estamos en el club ¿No quieren compartir eso Con los demás? Para inspirarse a encontrar Los mismos sentimientos Que les trajeron de aquí En primer lugar Sé que lo hacen Sé que todos lo hacemos Y si todos lo que necesitan Es pararse enfrente En la habitación Durante dos minutos Es estar un poema Entonces sé que pueden hacerlo Natsuki y Yori Permanecen en silencio Sayori parece preocupada Supongo que eso No me deja otra opción Estoy de acuerdo No creo que sea demasiado pedir Creo que Sayori y Monika Están intentando realmente Conseguir nuevos miembros Lo menos que puedo hacer Sayori supongo Bueno Bueno Tal vez pero Parece que a Natsuki No le quedan argumentos Bien Bien Supongo que tendría que soportarlo Muy bien Gracias Natsuki ¿Y tú, Yori? Yori me mina con la matrimina A mi te viendo las caras Expectantes todos Supongo que no tengo otra opción Así se habla Eres la mejor Yori Ese club va a ser mi muerte Oh dios ¿Serás bien, Yori? De todos modos Vamos a pasar al evento principal Quiero que cada uno de ustedes Elijo Pueda más oír Vamos a practicar Resitarnos Solo frente a otro De ninguna manera Monika Estás demasiado arrepentido Bueno Si no puedes estar Te puedo frente al club ¿Cómo esperas Estarlo frente a los sueños? No te preocupes Comenzaré por ayudar A que todos Se sientan un poco más cómodos ¿Puedo ir después? Claro Ahora veamos Monika cogea su cuaderno Buscando el poema específico Que tiene en mente Luego se para detrás del podio El título El título del poema es La forma en que voy Comienza a recitar su poema Su voz clara y segura Llena la habitación Más que sus inflexiones Pristina No sé que es Pristina O sea que le va al PRI Eh Morena La muerte de la nación Ella sabe exactamente Cómo aplicar la emoción Detrás de cada una La niña es que recita Haciendo que las palabras Cobren vida Esto es algo que ya hizo antes O simplemente es natural Miro a mi alrededor Todos tienen su ojo Puesto en Monika Sayori se ve sorprendida Yuri tiene una expresión intensa En su rostro Que no entiendo Finalmente Monika teme la resistencia Los cuatro aplaudimos Monika toma liento Y sonríe Eso fue Eso fue tan bueno Monika Muchas gracias Solo esperaba Dar un buen ejemplo Solo esperaba dar un buen ejemplo Pero hizo para seguirse Yori Yo Yo iré después Ah Yuri se Yuri se sentía de repente Llegaron una hoja de papel Entre sus manos Y se levanta Ay Dios Mantiendo la cabeza agachada Camina rápidamente Hacia el podio Este poema se llama Yuri miras Esa mente Cada una de las otras Puedes hacerlo Yori Se llama Remanente a un ojo carmesí La voz de Yuri tiembla Cuando comienza a leer su poema Hace apenas un momento Prácticamente se negó a hacer esto ¿Por qué de repente Está haciendo tanto esfuerzo? Cuando Yuri pasa las primeras líneas Su voz cambia Es casi como lo que sucede Cuando Yuri se absorbe en sus libros Sus palabras se transforman En las afiladas sílabas De una mujer perosa Y segura de sí misma El poema está lleno de giros y vueltas En su estructura Que ella enuncia Con un tiempo perfecto Este debe ser un raro vistazo El fuego giratorio Que Yuri esconde dentro de su cabeza De repente Ella ha terminado Todos están aturdidos Yuri vuelve a la realidad Y mira a su alrededor Como si ella misma se desconcentrara De repente a mí Salvará la situación Soy el primero en comenzar a aplaudir Todas se unen a mí después Y le damos a Yuri El reconocimiento que merece Ay Dios La malidad Pero es que me está lastimando Por los audífonos No es que no quisiéramos aplaudirte Pero que nos atrapó De tan desprendidos Que debimos haberlo olvidado Mientras aplaudimos Yuri sostiene el poema Con sus pechos Y se apresurve y regresa a su asiento Yuri Eso fue realmente bueno Gracias por compartirlo Parece que Yuri Está fuera de combate Vale Supongo que soy la siguiente Fierce la tercera Y camina lentamente hacia el pollo Ese se llama Mi Prado Lo siento Me reí totalmente Sayori Te escucho más difícil De lo que pensaba ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Traté no pensar en ello Cuando estoy registrando A otras personas Imagina que te lo está registrando Como frente a un espejo En tu propia cabeza Es un poema Así Saldrá de lo mejor manera Ya veo Ya veo Está bien Entonces Sayori comienza De alguna manera parece que su voz suave Puede echar con una pareja perfecta Con su poema El poema no es tan alegre como Sayori Es sereno y agridulce Si tuviera que leer este papel Probablemente no le gustaría demasiado Pero escuchar la voz de Sayori Casi le da un significado Completamente nuevo Quizás esto es lo que Sayori Quiso decir cuando dijo Que le gustaban mis poemas Es como si llegara Por más profundamente Alguien que quería conocer Desde el principio Sé que no soy perfecto Yo sé que ni yo me reconozco Salga de ahí compa Alejandro Bienvenido al stream Sayori termina y aplaudimos ¡Lo hice! Buenas Buen trabajo Sayori Incluso a Excel le gustó Supongo que es una buena señal ¿Qué significa eso? Salió muy bien Salió muy bien Sayori La atmósfera del poema te quedó muy bien La atmósfera del poema te quedó muy bien Pero podría ser que otros poemas No funcionen tan bien como este tipo de entrega Me preguntaron a qué hora es el stream Por Facebook Así que lo comparto Ahí está ¿Qué otros poemas? No funcionan tan bien como este tipo de entrega Realmente no entiendo Otras palabras En estos poemas solos Donde este tipo de entrega suave No funciona bien tan bien ¿Qué sabes? Es un poco más de fuerza ¿Está viendo el Dungeon? Sí, vi que estaba en stream Casi siempre coincido con ese güey Tenemos un poco más de fuerza detrás de ellos Dependiendo de lo que estás leyendo Oh, ya sé lo que quieres decir Eso es bueno Bueno, he estado practicando este tipo de cosas Sí, para eso se hace de frente a todos Entonces la próxima vez Estaré a elegir un poema que te desafíe No No, porque no estoy mencionando Que estoy hablando de los streams de Facebook Estoy hablando de que estoy compartiéndole en Facebook Debo solo hacer streams aquí en Twitch Este... Pero creo que soy un canal suficientemente chico Para poder decir esas palabras Como negro, simp Este... Y todo ese tipo de cosas que están baneadas Y antes de hablar con mi morra ¡Veste! ¡Bien! Pues ahorita estoy haciendo el doki doki Me aventó una improvisación Con las palabras del poema Ahora sí con base de rap Y ahorita estoy pensando Pasar el siguiente poema Para hacer otra igual Entonces la próxima vez Estaré a elegir un poema Que te desafíe un poco más No tenemos mucho tiempo Antes del festival, ¿sabes? Vale Ahora, ¿quién sigue? ¿Natsuki? No me hagas ir antes No me hagas ir antes Que Axel No es como si pudiera compararme con ustedes Don Bos ¿Podría dejar que Axel Baje un poco los tatuajes Antes de hacernos Hija de puta ¿Por qué? ¿Y esa resistividad tan de repente? Natsuki Está bien, está bien Me gustaría terminar con esto Pero no es como si tuviera mucha selección que leer Tendría que ir con lo que escribí hoy ¡No! Ah Joder con mi mouse Ah, ok, ya está Vamos a bajarle al juego Debería dejar el mezclador de volúmenes abierto Vamos a Decir nuestro poema Este Vamos a decir nuestro poema Estoy aquí en YouTube tantito Vamos a buscar otro beat Free Not For Profit Es un club de literatura ¿Por qué no debería haber raperos? Diego El rap también es cultura Y es escritura Para que era una muy buena escritura Vamos a dejar que cargue esta madre Se está escuchando Se está escuchando aquí la base Esto va para el club de literatura Sí Estoy en el club de literatura Con amigas como Sayori Que me abordan la cultura Porque con cada poema Ellas ponen el corazón Y Natsuki Que a veces con problemas de atención Pero aún así Sé que pone el corazón En cada poema En cada versión Cada razón Que pone en el corazón Y lo siento No es un raciocinio Pero no es lo mismo Si lo hago del corazón Pero aquí lo digo Porque Mónica A veces va a romperle Los destinos De este juego Y a veces en el ataúd Porque a la gente Porque no todo fue un bug Pero no es un bicho Como si fuera una araña Aunque sea un antrópodo Y esas cosas Todo me extraña Pero Yuri A veces se escribe De cosas raras Pero es lo que el corazón A veces a ella le llama Le llama hacer las cosas Llamo a la gente Para decir cosas hermosas A veces no contestan Y eso me pone en prosa Y me dice Y me hace pensar Cosas horrorosas Porque mi mente Es todo un laberinto Que ni siquiera el fauno Ha encontrado muy distinto No he encontrado el camino Y es porque A veces yo no encuentro Ni mi propio destino Y estoy molesto Que aunque a veces Que me caigo Me levanto Pero viene otra gente Y me sigue tirando Pero lo sigo intentando Porque de eso trata la vida Levantarse Y seguirlo intentando No importa si repete aquí la rima Porque es improvisado Aquí es lo que importa En la tarima O en mi cuarto O en donde parto Porque a la gente parto Si hablamos de este cuarto Cuarto De razón Que a veces tengo A veces la verdad La verdad yo no comprendo Pero sé que lo intento Y es lo importante Representar por siempre Puto under Underground Y me fumo un cigarro Porque es lo que estoy intentando Aunque lo estoy intentando Dejarlo Pero aún así Esta es la ansia Que me importa Y prender otro Me hace la arrogancia Y es la hipocresía Que dije que lo dejaría Pero se me hace más difícil Pero se me hace más difícil cada día Porque las cosas que me pasan En cada día Hacen que dejarlo Sea una hipocresía O tal vez Una epopeya Y no pienso en cosas bellas Improvisa con la voz que pones para leer Va, va, va Ahora empiezo yo Intentando con Natsuki Perdón, era Sayori No importa lo que estupe Pero es difícil rapear así Porque seguir el beat Y poner la voz Es difícil, sí Pero aún así Yo soy Natsuki en sí Hablando con este ritmo Como en sí No puedo rapear Poniendo un acento sureño O un norteño Porque es difícil Así como en sí Pero ahora empiezo Como Mónica Diciendo cosas muy tranquilas Poniendo aquí la melodía Yo soy la directora de este club Y no importa si tengo que matar a todos Con solo un book Porque al final Te quedarás conmigo Lo siento Ese ha sido siempre El destino de este juego ¿Lo entiendes? No es bueno Porque no me pusieron root En este ruedo Pero bueno Yo sigo ahora Tratando en la melodía Y en la zona Porque intento rapear Como lo hace Yuri Pero en el Yuri No hay confort En esta ronda En esta ronda Que detona Porque yo sé En esta zona El rap de Minecraft No me importa Porque veo Muy cadrados A raperos De la zona Ok ya Verga Que pinte complicado Es rapear Y poner voz A un puto personaje Este va a ser FMS Literature Club Gracias 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 por Ay Dios mío La próxima stream Baros aquí en Quatsa Temática Doki Doki Literature Me levanto y paso Enfrento al podio Todos los ojos Puestos en mí Me hacen sentir terriblemente Incómodo Recito mi poema Creo que debía haberlo Dicho en esta parte A pesar de una vez Que termino Recibo aplausos Lo siento No soy tan bueno Como todas las demás Todavía falta Apenas empezar a rapear A la puta Sería muy complicado Y no sé Cómo se daría La situación Tendría que estar jugando Un parapa de raper O algo así No te preocupes tanto Por eso Cree que se trataba Menos de tu habilidad Y más de un Tu falta de confianza En tu escritura Eso es algo que Mejorará con el tiempo Gracias culera Estaba improvisando Ese Ah sí Tal vez Muy bien Entonces Eso siempre me te deja A ti Natsuki Sí Sí Ya voy Estudio que sale A la carrera de gallentes De 200 Y se dirige al podio El poema se llama Se llama Porque todos me miran Joder Hijo de puta ¿Por qué estás Presentando? De todos modos El poema se llama Salto Natsuki respira Una vez que comienza a recitar El poema Su actitud Agresa pese un poco Mientras ella todavía Estaba un poco desinteresada Su vema Tiene un ritmo Y rima Si es que yo soy Natsuki Solo improvisando Solamente Demostrando Que estoy ganando Dice el menor Que es el heredero Al trono Pero que toque Este juego Cambia de su mente El modo Solamente sigo Dominando El vinilo Mometando Cada estilo Que yo tiro En el camino Cuando empiezo Cuando empiezo con el sí Porque nada me para Porque yo soy Natsuki El MC que depara Para ti No lo puedes hacer el MC Porque soy agria Pero dulce Sí Porque la verdad Ahora tú lo puedes ver así Porque yo soy dulce Y agro como un tamborín Tamborín Los tambores Y los tambores Tienen como En la poca libre Son de plantas Que ahora estoy En la poca Y empiezo En el testépsis Yo soy sexy Y Natsuki se nota Aunque salga plana Como una plancha De la poca Aguado Aguado De ella Sayori Definitivamente Sayori Me comoe Muchísimo el corazón Natsuki Termina y todo Este aplauso Eso no fue tan malo ¿Verdad? La La de cabello corto Será mejor Que no me hagas Volver a hacer eso Me da mucha pena Rapear frente a la gente Oh Bueno Puta Oportunidad perdida Chicada madre Pude haber rapeado Como todas Chicada madre No se me ocurrió Por nada Se siente Últimamente preparada Para estar Un juego Frente a otras personas Quiero decir Hacerle a otras personas Será mucho más fácil Puedo poner cualquier cara Que quiera Para otras personas Pero cuando solo son Mis amigos Es simplemente Vergonzoso Ella Sayori Esto es una sorpresa Natsuki Creo que es Al revés Para mi Bueno Así es como es Entonces Bueno Supongo que Sin ese caso No tendrás mucho La de pelo morado Es normal Es la que está Mejor realmente Todas Pero Me derrito Por las chicas lindas A la que No tanto sexy O bonitas Sino que Si son lindas Que son lindas O sea Que son tiernas No sé Me derriten Completamente Dicho esto Dicho esto Quiero agradecerle a todos Por haberme Dicho esto Podría ser difícil Pero espero que todos Ustedes tengan Una gran idea De cómo es ahora Asegúrense Asegúrense de Eligir un pueblo Y practicaros Frente antes De que se va ¿De acuerdo? Ahora pancletos Así que Abésame el tema No lo acabamos de necesitar Ah, ya, 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 ya Gótica Julona Volvemos al Al tema De la otra vez Dios Realmente debería encontrar Algún otro problema Para estar en su lugar Esa también está bien No tiene que ser tuyo Ya estoy gratamente sorprendida De que hayas Estas poniendo Todo este esfuerzo Para el club Ya estoy muy feliz Ah, sí No hay problema Bien, todo el mundo Creo que es todo por hoy Sé que estás de la expresión Pero necesitamos Que lo podamos Para mañana también Está funcionando Muy bien hasta ahora Así que me gustaría Continuar con esto En cuanto al festival Terminamos de planificar mañana Y luego tendremos El fin de semana Para prepararnos Y luego es el gran día ¡Me voy a esperar! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Muy bien Me paro ¡Uh! ¡Ja! No hay forma Que pueda encontrar El mismo entusiasmo Que Sayori y Mónica Pero a todo lo posible Para superarlo Si es por el bien Del club He impresionado a Mónica Entonces tendré que hacer Muy mejor esfuerzo ¿Lista para irnos a Sayori? ¡Sí! ¡Mira esos dos! ¡Siempre yendo a casa juntos! ¡Sí! ¿Y por qué no los dos? ¡Ja, ja! Es adorable ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, chicas! ¡Me voy a ganar un alboroto con esto! Ok Debe ser un poco adorable Bueno ¿Cómo se supone que le voy a responder a eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienes que decirlo! Como sea, ya vámonos Camino a casa con Sayori una vez más Aunque estaban pasando los días Muchas cosas ya han cambiado Pero hoy Sayori está un poco más tranquila de normal El camino a casa ¡Hey, Sayori! Perdón, estaba distraída Perdón, estaba distraída Ah, no te preocupes Estaba pensando en algo Me gusta como ayudamos a... Quiero decir Sayori, pere el tiempo con sus palabras Entonces digamos que un día Mónica te pide caminar con ella ¿Ah? ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? Está fuera de la estación incómoda Bueno Aún caminera con ella Me encanta Sayori Sayori ¿Realmente crees que te abonaría por Mónica? ¿Eh? Pero Ella es la mejor de las cuatro Dios Ya la veo en el club todos los días Además parece que siempre te gusta ir a casa juntos No la arruinaría por ti Eres un tortito, Axel Piensas demasiado en mí a veces A veces piensas demasiado en las personas Mónica lo mensaría si yo lo quisiera Sayori Ya me he decidido Realmente no puedo atenderte a veces Lo siento Además ¿Qué sentía a ti en especular con algo que nunca va a suceder? ¿Eh? La conversación se apaga Es algo raro que Sayori se preocupe tanto por eso Pero quiero respetarla y mantenerla feliz también Por otra parte el festival Estás haciendo unos días de distancia ¿Quién sabe lo que se durará en este momento? ¡Yay! ¡Otro poema! Oquita para anotar las palabras e improvisar con palabras ¡Spoiler, Alejandro! ¡Spoiler! ¡Alejandro, spoiler! ¡Alejandro, spoiler! ¡Eres moderador! ¡Eres moderador! Tienes el poder de borrar tus propios comentarios ¡No puedo! ¡Bórralo tú! ¿Cómo borro eso? Bueno Bueno de todos modos está funcionando El chat ahorita en vivo Por alguna extra razón Se olvidó revisarlo ¡Ups! Ok, no está funcionando el chat en vivo No hay pedo, no hay pedo No pasa nada, no pasa nada Ok Bueno Desorden Voy a tratar de variar las palabras de la vez pasada De que se lo he puesto Pasión Ah, creo que esa ya la había dicho Ni pedo Lágrimas Pena Vamos a hacer una canción triste Dos veces ira Tiempo Tiempo Encanto Promesa Felicidad Amigos Amigos Oh Yandro Gracias por Gracias por Por el follow Gracias por el follow Estamos aquí jugando al Doki Doki Tenemos El Dermar de Discord Que ya apareció Tenemos Lo que son los cofres Ah, es que escribí cofre Tenemos los que son los cofres Que se pueden comprar Este, bastante baratos A 20 pesitos Y creo que todavía queda uno gratis Este, que son cartas Para que puedan interactuar En el stream Y que son las redes Pero bueno Las redes ya las conocen Así que no hay pedo Ah, juego Algo difícil Entropía Romance Sueño Ah, no hay pedo Ahorita vas a ver Este juego Es muy entretenido Es un juego Es muy bonito Donde no pasa Absolutamente nada malo San Valentín Emoción Que en drogas descanse Huir Especial Canto Y la última Tristeza Oh, rayos Soy la última Aquí otra vez No te preocupes Yo acabo de entrar ¿Practicabas el piano otra vez? Sí Calypso Axel Ya viene a tu cañón Ya terminé de cocinar Qué bueno Calypso Bienvenido Nuevo al stream Debes tener mucha determinación Comenzando este club Ahora tomando clases de piano Bueno Tal vez no No determinación Supongo que Supongo que es pasión Recuerda que yo no estaría aquí Si no fuera por todos ustedes Sí, estoy súper bien Es que estás dispuesto Que están dispuestos a ayudar En el festival Se mantajaron unas papas Se mantajaron un chingo Unas papas No sé por qué De crema y especias Ah, de esas de las stacks O de las pringos Lo de stream lo está activo Lo de stream lo está activo ¿Trataste a canjear una carta? O sea, lo que no está activo ahorita son los comentarios Pero según yo Lo de stream lo está activo Ah, sí, 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 sí Según yo sí está activo porque es parte de la configuración del stream no parte del... no parte de la esta de los... pero... Si no, la mis, la leo, haz la leo aparte. ¡Eh! ¡No puedo esperar para el festival! ¡Va a ser genial! ¿Eh? ¿No te jajaste ayer de la chuca? Bueno, sí. No hablo sobre nuestra parte del festival. Es un día completo de escuela donde podemos jugar y comer todo tipo de comida deliciosa. Sano un poco como que se ayori de repente. ¡Mónica suele estar en tener calamaquilla! Alejandro Alvarado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Se bugeó con molestres! Creo que no apareció la carta, pero aún así la escuchó. ¿Calamares? Eso es algo bastante específico. ¡Ah, vamos! ¿Estás diciendo que no te gusta el calamar? ¡Túbo de todas las personas! ¿Eh? ¿No dije que no me gustan? ¡Ah! Siempre he querido probar los putos takoyakis. Nunca he tenido el gusto de probarlos, pero siempre he querido probar los malitos takoyakis. ¡Esto es el tercer día! ¡Alegandro Alvarado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Diesel Dungeon Bosses! ¡Ah, no! Ah, ok, es que quiero entrar a mi stream, Lutz. Ah, tengo un segundo. Modo creador. Ay, verga, qué pedo. Ah, cartas canjeadas. O secreto. El Dungeon se la come comple... El Dungeon se la come completa. Y doblada. Ah, todavía no aparece, así que no sé qué le haya pasado a Sayori. ¿Por qué? Está en tu nombre. Mon Ica. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta. ¿Eh? Así es como dices mi nombre, Natal. Así es como dices mi nombre. Así no es como si es mi nombre en absoluto. Además, esa broma no tiene sentido en la traducción a la despacio. Ok, ok. Buena, Mónica. Buena, Mónica. ¿Eh? Ah, no importa. Vamos a sentarnos en el portafil momento por ahora. ¿Está bien? Jeje. Bien, bien. Sus reacciones no son tan divertidas como las de Sayori o las de Sayori de todos modos. Disculpa. ¿Dónde está Sayori? Oh, ahí estás. Sayori está sentada en una escritura en la esquina de la habitación mirando agachada hacia la nada. Me acerco a ella. Hola, Sayori. Ay, Sayori. Pongo mi mano frente a su cara. ¿Eh? ¿Estás perdida otra vez? Ah, lo siento. No te molestes. Puedes ir a ver con todas las demás. ¿Ah? ¿Está todo bien? Por supuesto. ¿Por qué no estaría? Me siento como si estuvieras un poco... Bueno, perdón por asumir las cosas. Por Dios, te preocupas demasiado por mí. Estoy bien, ¿ves? Ay, Sayori usa su gran sonrisa. No dejes que te distraiga. No dejes que te distraiga. No dejes que te distraiga. ¡Mister Maggie! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No dejes que te distraiga. Divertarte con todas. Bien, bien. Está bien. Si tú lo dices. Observo con preocupación a Sayori antes de volverme hacia todas. Pero la conversación ya estoy dispersada con todas. De vuelta en sus habilidades globales. Tal vez debería preguntarle a Mónica si ha notado algo sobre Sayori recientemente. Dado que se ha estado preparando para el festival, debe pasar mucho tiempo juntas. Va a ser con tímidamente a Mónica que está ojeando a los campeones de su escritorio. Axel, ¿qué pasa? Oye, esto puede ser un poco extraño, pero... ¿Has notado algo en Sayori recientemente? ¿El Jocomella? ¿De qué hablas? Tal vez estoy exagerando, pero parece un poco abatida hoy. Ay. Ah, ¿lo crees? No puedo decir que haya notado algo sobre ella. Mónica mira a Sayori que arrastra lo que hace ociosamente una goma de borrar hacia arriba y abajo de su escritorio. Tal vez ella va en su mente, pero estoy sorprendida de que no soy la que te pregunta, Axel. ¿Ciertamente la conoces mucho mejor que yo? Sí, pero ella nunca es realmente así. Ella siempre me ha hablado de cosas que le molestan. Pero esta vez cuando le pregunté ella realmente fue desdeñosa. Lo siento, sí que no es tu problema. Solo quería preguntarte si sabías algo, así que, bueno, lo dejo por ahora. No, no. También es importante para mí. Quiero decir, también soy su amiga. También me preocupa el bienestar de los miembros del club, ¿sabes? ¡Y una polla! ¡Spoiler! Tal vez intenté hablar con ella yo misma. ¿Estás segura de eso? Puede ser que quería que la dejaran sola. ¿Estás seguro? Tal vez solo le cueste mucho mencionarlo con su persona de interés. ¿Persona de interés? ¿Qué quiere decir con eso? Estoy diciendo que tal vez lo que está en su mente eres tú, Axel. ¿Qué? ¿Cómo diablos llegaste a esa conclusión? Bueno, probablemente no deberías decir demasiado, pero Sayori habla de ti más que de cualquier otra cosa, ¿sabes? ¿Eh? Ella ha estado hablando mucho más feliz de que se ponía esta clase. Es como si encendieras una luz extra dentro de ella. ¿Qué? De ninguna manera. Sayori siempre es así. Ella siempre ha estado llena de luz solar. No es diferente ahora de lo que siempre ha sido. Jeje. Eres muy divertido, Axel. ¿Has pensado que tal vez siempre la has visto tan alegre porque así es cuando no hay esta cuando te rodea? Ah. Ajá. Deja demasiado. Lo siento. Que sé, de todos modos, un chingo. ¡Spoiler! No quise sacar conclusiones precipitadas, así que no eres olvidante de lo que dije. Y no te haré hablar con ella, así que trata de no pensar en eso por ahora. Está bien. ¿Cuántos nos han seguido el día de hoy? ¿Por qué? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Creo que es récord de seguidores por hoy. Creo que más que el día de Zelda. Mónica sonre significativamente. Sé que yo dijo que me olvidara de eso, pero... Ya sé que no podré sacar el tema así, en fanfasis. Mónica se levanta el escritórico a sus habitaciones y a donde Sayori se sentaba. La veo rellarse junto a Sayori y levantarse suavemente. Pero ella se mantiene, mantiene su voz tranquila que no puedo ir desde aquí. Suspiro y me siento. Sé que el señor me dijo que no me preocupara por ella, pero... Me divierta con todos los demás. Pero es imposible de hacer cuando se comporta así. Exactamente. ¿Cuánto me importa? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué es que esto me agobie tanto? Ahora siento que soy yo el que se comporta fuera de lo común. Pero no hay nada más que puedo hacer, además de esperar a Mónica. Bien, todo el... Después de un tiempo, Mónica llama al club. Ah, después de un tiempo, Mónica llama al club. ¿Por qué no compartimos nuestros problemas, amor? Ahora, darme cuenta, todos devuelven a la realidad. Todos van a sus poemas y yo con lo mismo. Voy a contacto a visitar con Mónica y ella sonríe. Me pregunto de qué está hablando con Sayori. 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 Escucha mi poema, por favor. Base instrumental, triste, free, 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 una base, vendida. Ah, ok, ok. No, puedo usar la base, pero no puedo, no puedo estar lucrando con esto. Vamos a subir la canción. Ah, va. Un poema triste para una situación triste. Vamos a dejar que empiece la base. ¡Ja! Dermonday.com Dermonday.com Es una plataforma... Ah... ...forma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo de trabajo. Marketing, venta... Listo. Gracias. Gracias. No, no se me entiende. No, no se me entiende o sí se me entiende. ¿Qué no se me entiende? ¿Qué no se me entiende? ¿Qué no se me entiende? Ahí está. Una canción triste. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Aquí están las palabras que son de mi poema. En serio, lo siento. Creo que todavía no empieza la base. Creo que todavía no cae el beat. Sayori. My baby. Pa' ti. En serio, lo siento. No siempre soy el bueno. A veces soy el villano. Y a veces no lo acepto. Porque siempre me produzco por el caos. El desorden que mi vida es lo que me ha arrastrado a lo que yo soy. A que yo saque el corazón. A que cada palabra que tire ponga la pasión. Pero aunque sí, a veces te lastimas. Las lágrimas fluyen cada vez que entras a la tarima. Porque tu corazón es el que te habla. Pero no logras expresar las palabras. Y la neta, que eso es una pena. Que el tiempo no logre cambiar todos tus teoremas. Que tenías en tu mente. Y los temas que tú hiciste cada vez se vuelven más diferentes. Tal vez tú ya perdiste el encanto. Y perdiste el amor que tenías hacia el canto. Cada promesa que rompiste. Cada paso que no hiciste. Cada parte que la verdad tú perdiste. La felicidad cada día se pierde más. Y tus amigos que estaban tal vez ya ahora no están. Y tú piensas que es un juego. Pero eso nunca ha sido nada nuevo. Piensas que es la entropía, es el color. Porque pierdes de tu vida muy poquito el calor. Y es que te sientes en trance. Y una vida sin la vida. Tal vez no es por el romance. Hablo en lengua romances. Para expresar lo que yo siento. Y siento lo que canto. Para cantar lo que yo pienso. Pero lo que pienso, la neta no lo siento. Y a veces lo que siento, lo pienso y no lo entiendo. Pero bueno, esa es la ratiz. Y sueño con despertar en un buen San Valentín. San Valentín, como si fuera Cupido. Que lanzó la flecha y buscó otro destino. Destinado a amar el amor. Eso se dice, pero nunca encontrar el propio. ¿Qué pasa? Dice ese par, es un chiste. Que no encuentres la emoción de la vida. Y busques de huir de cada reacción. Piensas que lo que haces es especial. Pero terminas en el basujero. Como siempre, carnal. Y mira ahora, neta. Esto no decanto. Solamente quiero hablar y expresarme con mi canto. Pero a veces eso es lo que a mí me pesa. Que mi pluma solo tinta, tira de mi tristeza. Sayori, esto fue para ti. Rápido instrumental triste. ¿Este es tu mejor poema hasta ahora? Realmente muy agradable, Axel. ¿Sí? Traté a enfocarme un poquito a ti por el poema pasado. Gracias. Sayori, has estado un poco tranquila hoy. ¿Está todo bien? Por supuesto. Todo está bien. Esa cara no, dice que estás bien. A ver, estoy un poco cansada hoy. ¿Querés dormir una siesta o algo así? No, eso es tonto. No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Solo quiero ver una sonrisa en tu cara. Bueno, está bien. Oye, Axel. Todavía estoy un poco sorprendida. Realmente pensé que intentaba artírsela y escribir tus poemas como lo hace Yuri. Ah, ¿no? O incluso a Natsuki. Pero al final... Sí. Supongo que eres a quien le gusta más este. ¿Por qué? ¿No quieres acercarte más con las demás? Espera. Por supuesto que sí. Pero no te fija que debes forzarme tanto por impresionarlas. Todavía te entiendo más a ti que a nadie más, Sayori. Sé que a veces tienes que aguantarme. Y a veces tengo que aguantarte. Pero tenemos una longitud de onda o algo así. Y así es como sale el poema. A veces siento que eres único emocionante en mi vida. Ay, qué bonito. Entonces a veces es más fácil escribir cuando pienso en ti. Me pasa algo parecido. Sayori. No. No. Axel. No merezco esto. Eres muy amable conmigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Sayori tiene problemas para mantener su voz. Ay, Dios. Ok. Fijir la voz y entrar a mi personaje me pegó. Oh, fuck. Ok. Tener la voz estable de repente. Si te diviertas con los demás en su lugar. Eso sería... mucho más fácil. Sayori. Me voy alrededor de la habitación para asegurarme que nadie se haya dado cuenta de esto. Sayori. Probablemente nunca he dicho esto antes, pero no entiende lo que estás sintiendo en este momento. Dime qué tal le grana. Sayori llega con la cabeza. Ella resopla y sigue llegando con la cabeza. Ay. Finalmente ella se calma y pone una sonrisa. No es nada, Axel. Es solo una pequeña nube de lluvia. Lamento que tengas que ver eso. Lamento que no volverá a suceder. Pensamientos felices, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que importa. Voy a jugar con las demás. Me voy a ir a casa un poco temprano. ¡No! Sayori. Dile a Mónica que no me sentía bien, ¿de acuerdo? Te veré mañana. Es una promesa. Es una promesa. ¿Te puedo decir algo más, Sayori? Y sale alegre de lauda, tarareando para sí misma. ¡Natsuki, dime algo alegre! Este está bien. ¿Solo bien? Bueno, sí. De todos modos, es tan bueno como el de ayer. Vean lo que estás buscando. Pero no es realmente mi estilo. Quiero decir, está bien. Natsuki, te pusiste a rapear igual que yo. Pues sí, pero... O sea... Ya sabes, ¿no? No me gusta tanto el punch. Soy más de como las métricas. Pero sí te pareces mucho, Yuri. O sea, ella busca más como Ricto. ¿Ricto? No, estás idiota. Obviamente me estoy tratando de hablar del menor. El Ricto es el que ya dejó el camino. Por eso yo soy la verdadera, la verdadera del Torono. Estoy más feliz de que estés intentando todo un poco. Bueno, por supuesto que al menos estoy intentando. ¡Sayori, no me mostró su poema! ¡No, güey! ¿Por qué estás tan emocionalmente involucrada en mis poemas? De todos modos. No es más que un cumplido para mí. ¿Eh? No, qué asco. ¡Guacala, fuchi! No es que me importe. Es solo que uno de nosotros tiene que asegurarte de que no estés holgazaneando. ¿De verdad? Bueno, ¿y si terminaras asusándome? Eso es... Es como si realmente hiciera eso. Sí, tienes razón. Es divertido pasar rato aquí, entonces tengo que aguantarte. ¡Mierda! El Corazuki se conectó a mi estómago. ¡A la verga! ¡Huevos! ¡Ah! Tal vez me importaría asustarte después de todo. ¡Estamos solo bromeando! ¡No sé! ¡Que a todos vos me pegaste, hija de la chingada! ¡No te preocupes, yo también! ¡Cómo demonios llamas es una broma! ¡Me dolió, culera! ¡Oh! Eso dolió seriamente. No tal vez fue gracioso para ella. Creo que ese es el punto. Realmente debería cuidar mis palabras cercanas a mi. ¡De todos modos! Así que a veces lo más fascinado hubiera pasado. ¡Seré tu playa! ¿No sabes ese lugar especial? Tu mente está tan llena de problemas y temores. Esto disminuyó tu maravilla a través de los años. Pero hoy tengo un lugar especial. Una playa para que vayamos. Una orilla que se entiende más allá de tu vida. Un mar que ilumina con luz brillante. Las paredes de tu mente se desvanecerán. Antes de que el sol resplandeciente. Seré la playa que tus preocupaciones laven. Seré la playa que tus días sueñen. Seré la playa que hace que tu corazón salte. Como hace mucho no sientes. Enterremos tus pesados pensamientos en una pila de arena. Cúbrete en rayos de sol y toma mi mano. Lávate tus inseguridades en el mar salado. Y déjame verte brillando. Dejemos tus recuerdos en un rastro varinoso. Libras en mis velos ventosos. Y recuerda las razones por las que eres maravilloso. Cuando presionas tus labios en los míos. Seré la playa que tus preocupaciones laven. Seré la playa que cada día sueñes. Seré la playa que hace que tu corazón salte. Como hace mucho no sientes. ¡Oh! Es un ABAB. ¡Oh, fuck! Pero si me dejas a tu lado. Tu propia playa. Tu propia escape. Aprenderás de nuevo a Marte. Tu mente está tan llena de problemas y temores. Ah, no. Eso no rima. Que entonces solo es el coro. ¡Sí! Sentí que seguí escribiendo cosas negativas. Seguí escribiendo algún mensaje agradable por una vez. Además, la playa es increíble. Es un poco difícil escribir algo negativo sobre la playa. ¿Tú haces servir sobre la playa y luego surgió el mensaje más tarde? Sí, pues no. Es solo por lo que sucedió ayer. Quiero decir. Después de que Yuri y yo nos dimos cuenta de que escribimos sobre lo mismo. Ella quería elegir un tema y hacer que las dos escribieramos sobre él o lo que sea. Y también puede estarle haciendo eso. Haciéndonos escribir sobre un tema simple. Y luego traté de impresionarme y dando algo leve de cambio. Bueno, no es como se me importa. Ya cojan ustedes dos. Simplemente lo hice de todos modos. Hola, Axel. ¿Has pensado en lo que querías presentar para recitar el festival? Bueno, pensaba a aventarme un rap improvisado. ¿Sabe de ese club? Es una cosa. Pero está frente a un grupo de personas. Tendría que pensarlo un poco más tarde. Igual escribo un canto de una rola mía. Bien, siempre así. Pero vas loca, así estoy segura que te saldrá genial. También le agradezco verte haciéndolo. Y no me refiero a los poemas. ¡Pillina! Voy a ir, ¿eh? De todos modos, echemos un vistazo al poema de hoy. Claro. Dejado que Amarika tome el poema que tengo en mis manos. Vuelvo a improvisar las palabras. Me empieza a salir el rap. Es algo gracioso. ¿Gracioso? No, no el poema. Quiero decir, discurso como los poemas y los poemas de Ayer y se han vuelto cada vez más similares entre sí. No escuché el de ella. Me sorprende que estás tan sincronizado con ella. Por otra parte, has estado pensando mucho tiempo juntos últimamente. Supongo que podrías decir eso. Aunque crecimos en... Siendo como mejores amigos, no lo he estado viendo tanto este año pasado. Pero desde Hegemonial Club hemos pasado mucho tiempo juntos de nuevo. Ya veo, ya veo. Eso me recuerdo. Sobre cómo se lloró y has estado un poco de solucionado hoy. Sí, ¿te dijo algo? Bueno... Axel. No he estado congeteando con ella, ¿verdad? Por supuesto que no. No, tal vez sí. La he estado tratando como siempre. Bien. Se lo he estado asegurando. Solo mucho que te preocupes por ella. Sería terrible que le pasara algo malo, así que vigila. ¡La hija de puta! ¡Ya sabe lo que le va a pasar! ¡Ya sabe lo que le va a pasar! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Se lo he estado pasando mucho más feliz que de hacer que te saco. Se me ocurrió una nueva carta. Se me ocurrió una nueva carta. Voy a anotarla. ¿Qué podría ser sucedido de repente? Bueno, no importa. Bueno, es el momento de hablar de eso. De todos modos, voy a compartir mi pluma contigo, ¿de acuerdo? Ah, ok, está bien. La dama que todo lo sabía. Un viejo cuento. Habla de la dama que deambula por la tierra. La dama que todo lo sabía. Una hermosa dama que encontró toda la respuesta. Todo significado. Todo propósito. Todo lo que alguna vez busco. Y aquí estoy. Una pluma. Perdida en la deriva, en el cielo. Víctima de las corrientes del viento. Día tras día, busco con poca esperanza, sabiendo que las leyendas no existen. Pero cuando todo lo demás me ha fallado, cuando todo lo demás ha alejado, la leyenda de todo lo que queda. Las últimas estrellas, en el brillante del cielo, crepusculante. Hasta un día, el viento deja soplar. Yo caigo. Hasta un día, yo caigo y caigo. Y caigo más, suave como una pluma. Una pluma seca, expresiva. Pero una mano me atrapa entre su pulgar y índice. La mano de una bella dama. Le miro a los ojos y no hago fin a su mirada. La dama que todo lo sabía, sabe lo que estoy pensando. Antes de que pueda hablar, ella responde con voz hueca. Le encuentro todas las puestas, todas las cuales no son nada. No hay significado, no hay propósito. Y buscamos solo lo imposible. No soy tu leyenda, ni tu leyenda no existe. Y con un suspiro, ella me devuelve a flote y recoge una ráfaga de viento. Ya sabes, tener ganas de aprender y buscar respuestas sobre el tipo de cosas que le han sentido a la vida. ¿Cierto? No soy demasiado filosófico ni nada de eso. No estaba en mi mente, así que eso es lo que escribí. Ya veo. ¡Mónica! ¿Es la más interesante de todas? Pero... Sayori me irrita el corazón. Nunca pensé mucho en eso. En cierto modo es casi paradójico. Porque si tuviéramos todas las puestas, ¿no? No empecé a perder su significado. ¿Sabes? Hay una cosa que no te... Parece que todos en el club prefieren escribir sobre cosas que son más tristes que felices. ¿Estás aprendiendo? Es porque la tristeza es más fácil de escribir de la tristeza. Es más difícil poner la felicidad en palabras. ¿Qué quiero decir? Si todo estuviera bien, no tendríamos nada sobre lo que escribir. ¿Verdad? ¡Exacto! ¿Exactamente lo que acabo de decir? Estamos conectados, Mónica. ¿Sólo no son criaturas bidimensionales? Creo que los sabríamos mejor más adelante. ¡Spoiler! ¿Qué piensas que no son bidimensionales? Ah, sí. Eso. De todos modos, aquí es el consejo del día sobre la criatura, Mónica. ¿No me parece ser demasiado tímido para compartir la escultura porque te mezclas tan buena? Sí. Estoy escribiendo una historia. Se llama El gato que me lleva la luna. Voy por el capítulo 8. Pero nada más tuve el valor de compartir un capítulo y después de compartirlo, no vi que mucha gente lo leyera. Entonces realmente como que me cohibí un poco en subirlo. Entonces solo se lo he enviado a algunos amigos. Al principio solo lo tenía una persona especial, pero... Pues ahorita estoy tratando de compartir un poquito más. Pero cuando hay una persona que le gusta escribir, entonces compartir se ve mucho más fácil. Pero en vez de eso, usted sí. Cierta que la escritura es buena o está bien o mal. Quieres enfocarse más en todo lo que pusiste y las cosas en las que puedes trabajar. Es mucho más aleatador de esta manera. Y te hará que seguir mejorando. Es casi como tener tu pequeña película de literatura, ¿no ves? ¿Cierto? Ese es mi consejo para hoy. Gracias por escuchar. Bien hecho, Axel. Definitivamente has mejorado tu escritor en el que ha pasado estos pocos días. ¿Mi consejo ha sido útil para ti? Sí, definitivamente. Me alegro. Convertir nuestra escritura así es mucho más divertido el gratificante en la carrera. Hay que acordarme de agradecerle a Mónica. Creo que todos nos sentimos un poco incómodos al principio. Pero parece que todos disfrutan compartir los escritos y ver lo que otros piensan. Realmente no puedo estar en desacuerdo. Temía que todo esto funcionara difícil. Pero es una gran manera de pasar un poco de tiempo personal con todas las chicas del club. Ha sido divertido conocer a todas. Y creo que el que yo también lo fue un poco. Bueno. ¿Has aprendido algo sobre ti, Axel? Tal vez no aprendiste algo sobre mí. Pero me ha ayudado mucho a externar cosas personales que... Tal vez no estarían bien solo estando guardadas. En la escritura puedo ser más metódico. Al escribir ser más metódico. Trato de escribir y trato de ser más físico. Pero si algo tiene el rap y las improvisaciones que me dejan expresarme... Al momento como me siento. De hecho, mejores canciones que nunca van a salir... Salieron cuando estaba muy molesto con algo. Y me aventé una improvisación. Y con esa improvisación me sentía mejor. Al final no importa si eres un buen escritor o un buen escritor. Y en caso de mis opiniones son solo opiniones, ¿sabes? Como siempre, creo que lo más importante es explorar y descubrirse. Me están dando unas ganas de escribir después de terminar ese stream. Que no saben, eh. Eso es re desconfortante. Tengo miedo de decepcionarte de una manera u otra. ¿Eh? ¿Por qué yo? Bueno, siempre me sofisticadas con sus inscritos. ¿Tienes más consejos para compartir? ¿Ah, sí? Y empieza bien por un minuto. Eso debe ser terrible. ¿Eh? Para mí convertirme en alguien cuyo opinión es terrible. Demible. Qué raro de mí. No es tan malo que me haces sonar a tu cabeza. Creo que si entras todavía alcanzas un rato del stream. Solo quería decir que respeto tu opinión. Ya veo. Siento que siempre pienso demasiado y llego a ese tipo de confusiones. Estoy solo un poco acostumbrada. A pesar demasiado. ¿A pesar demasiado? A no ser querida. Ay, Yuri. Bienvenido a Versón. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Lo siento, no pienso mencionar esto. Sigamos adelante. ¿Está bien? ¿Quieres compartir tu juego ahora? ¿Está bien? Todo. Playa. Oh. Una maravillosa. Una maravillosa. Unos años en la fabricación. Donde el útero de la tierra se encuentra eróticamente en la superficie. Bajo un cielo azul claro. Una extensión de dicha. Pero debajo de las nubes grises y adulantes sin fin de elitma. El lugar más fácil para perderse. Es uno donde todo se puede encontrar. Uno solo puede construir un castillo donde la tierra está mojada. Pero donde la arena está húmeda. Llega la marea. La marea suavemente. ¿Tus cimientos hasta que te rindas? O una ola repetida te hará desplomarte en una brir y cerrar de ojos. Es difícil leer esta cursiva. De cualquier modo. El resultado es el mismo. Sin embargo. Todavía construimos castillos de arena. Me quedo donde la espuma se envuelve adentro de mis tobillos. Donde me empiezo a aplazar la arena. La isla es al lado estrapéutico. La brisa es suave y poco poderosa. Me hundo los dedos de los pies. Tentada por los sencillos espumosos. Retroceda y abrumador. Mi paz para erosionar. Erosionar. Eros. En la orilla. Renunciar y regreso a la tierra para siempre. Me gusta que el enfoque de Natsuki. Sea la playa como un lugar en el que estar juntos. Y el enfoque de Yui. Sea la playa como el concepto de lo hermoso también te puede tirar. Pero por más que te tires no te ves rendir. De todos modos fue eso ya. Conociendo la no es sorprendente que hay que hacer algo como eso. Pero realmente solo quiero proseguir. No es como si tuviéramos intereses particulares en su estilo de escritura. Solo cumplí su petición. Pero bueno, supongo que no es tan malo escribir sobre algo siempre en alguna ocasión. Puede ser refrescante, ¿sabes? Es bueno para mí cambiar mis pensamientos de vez en cuando. Sí, creo que estoy de acuerdo. Gracias por compartir. Oh, fuck. Bueno, pero eso se arregla muy fácil. ¿Listos? ¿Se escucha mejor? Bien, bien. Ustedes tres. Ya hemos terminado de compartir poemas, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a premiar? Espera un segundo. Solo soy yo. Dijiste algo extraño en este momento. ¿Eh? Algo suena un poco inusual. A ver, espérate. ¿Qué dijo? Ustedes tres. Ustedes tres. Hija de puta. Eso es. Desde este eslogan, ¿verdad? La tira y grita club. ¿Es slogan? No tengo un slogan. ¡Yosh! ¿Por qué el estado de ánimo se extrañó hoy? Mira, incluso yo no es inmune a eso. Está en cambio en todo el aire. Es un presagio común de que algo terrible está a punto de suceder. ¡Spoiler! ¿Al micrófono o a la voz? ¿Al micrófono o a la voz? ¿A qué le estuvo? Ah, ok. Vamos a subirla un poquito así. Ok. Tal vez en tus libros. Mira, lo único diferente en que Sayori no está aquí. Tengo razón. Sayori siempre ayuda a aligerar un poco el ánimo. Es casi como si todos perdieran el equilibrio cuando ella no está aquí cerca. ¿A dónde diablos? ¿A dónde diablos soy yo de todos modos? Pensé que ella solo había ido a hacer pis. Yatsuki, por favor, muestra de esencia. ¡Ah, vamos! Ella en realidad no se sentía muy bien. Ah, ella realmente no se sentía muy bien. Se fue a casa temprano. Ah, sí. Espero que esté bien. ¿Dónde, Alejandro? Bienvenido de vuelta al stream. ¿En serio? ¿De todas las veces que no te vas a casa con ella? ¿Escoges el día en que no se siente bien? ¿Es demasiado para ustedes dos que son todo amor? Ah, no. Antes que nada, dejen de mantener mi amistad con Sayori. Nada, no te preocupes, Alejandro. No te preocupes. Y segundo. Ella está evitándome hoy, así que no quería forzarlo. Esa expresión curiosa viene a Yuri y de todas las personas. ¿Esa expresión curiosa viene a Yuri y de todas las personas? Calma, chicos. Hablé con ella antes y todo está bien. ¡Y una polla que está bien! ¿Qué te dijo? De todos modos, tenemos que hacer el resto de los prepartidos para que se sigan, así que... ...te vamos a quedar todos este fin de semana. ¡Ya se creen! Eso es correcto. Natsuki era pastelillos. Pero podríamos alentar muchos de ellos y de diferentes sabores. ¿Puedes bajar eso sola, Natsuki? ¡Desafío aceptado! Y en cuanto a mí... Oye, pero mira, armarás los folletos de poesía. Señora, ¿me ayudarás a guiñarlos? Y en cuanto a Yuri... Yuri, puedes... Chicos... ¿Pueden ayudarme a encontrar algo para Yuri? ¡Chao! ¡Soy inútil! ¡No! ¡No es así! Eres la persona más talentosa aquí, ¿sabes? Ahora Natsuki también hace pocheros. ¡Por Dios! ¡Incluso yo puedo decirlo ahora! Supongo que nunca le di suficientes créditos a Yuri, pero puedo decir que las cosas son más difíciles cuando no estás cerca. Ese puede ser el caso. Pero si no puedo ser el líder por mi cuenta, entonces no creceré como persona. ¡Yuri! Tienes hermosas letras, ¿sabes? Entonces debes hacer pancartas y decoraciones para ayudar a establecer la atmósfera. ¿Atmósfera? Sobre eso... Yo... ¡Amo la atmósfera! ¿Ok? La expresión de Yuri cambia repentinamente mientras mira fijamente a su escritorio y comienza a sentir con la cabeza. Tu mente ya está corriendo por lo que veo. Eso es genial. Serás una ayuda maravillosa, Yuri. Pero de todos modos, eso te lo dejo a ti, Axel. El que es realmente inútil. No digas eso. De hecho, soy como Yuri. Tienes tareas bastante pesadas para manejar. Sería un gran paso para darle una mano a una de ellas. También podrías ayudarme. Seriamente agresiva en eso. Ah... Eso... ¿Me estás sugiriendo, Mónica, que pase el fin de semana con uno de los miembros del club? ¿Cómo diablos voy a responder una sugerencia como esa? Ah... Yo supongo que no me importaría un poco de ayuda. Bueno, incluso no. Si me sabes ordear, siempre hay algo que el trabajo se hizo que podría darte. No es como si Mónica me diera una opción y no deberías de estar sentada en tu trasera de todos modos. No sé cómo decirse que más estudiar un montón de excusas como esa. ¡Vaca! Ah... Si no recuerdo mal, Natsuki... Me suena hasta que tú quieres de manejar en batería por tu cuenta. Axel puede que no le guste estar cerca si lo haces ver como una molestia. Así que... Él puede ser más adecuado para cuidar con las decoraciones. Dame la opción de ir a apoyar a Yuri. A Sayori, por favor. ¿Qué tan difícil podría ser la segunda opción de estos modos? Suena más como si estuviera poniendo excusas para que Axel vaya. ¿Qué se hace haciendo? Será un trabajo extremadamente meticuloso. Y Orner no. ¿Qué crees que...? Chicas, chicas. Vamos a calmarnos por un momento. Al final creo que depende de Axel decidir cómo le gustaría contribuir. Además, todavía no terminó la oportunidad de pararte al tiempo conmigo, ¿saben? Entonces, estoy segura que estoy interesado en... ¿Tú literalmente dijiste? Yo también estoy sorprendida. Ay, perdón, perdón. Yo solo decía. ¡Yosh! ¿Podemos resolver esto ya? Sí. Axel, ¿estás de acuerdo, verdad? Al final depende de ti. Ah, claro. Muy bien. En ese caso, todos me miran. Que da mucha risa tu morra, Alejandro. Pero por saber, te voy a ir con Sayori. Quiero decir, si va a ser alguien, entonces prefiero ayudar a Sayori. Solo los vecinos, sí. Pero Mónica dijo... Ah, mierda. ¡Por Dios! ¿Realmente nos odias tanto? ¡No! Lo siento, no quise que fuese difícil. Solo piensa en el club, ¿vale? Bueno, creo que probablemente debería ayudar a Mónica. ¡Yay, me elegiste! Tiene 13 años y pues ve mucho anime y es algo como que me da cringe y risa al mismo tiempo. Porque hay veces que dice vaca aún. Pero no metes una fase. Hay cosas que todavía se te quedan. O sea, en su tiempo igual se me pegó mucho el ser el eto y cosas así. Pero actualmente no digo el eto, pero sí me pasa mucho que digo el esto. Que es básicamente el eto mexicano. Espera un segundo. Sí. Mónica, tú eres la que menos necesita yo de todas las otras. Ah, pero... Soy de acuerdo con Azuki. No solo tú trabajas más fácil para una persona, sino que ya tienes a Sayori también. Pero Axel fue el que... Eso no importa. En primer lugar fuiste tú quien lo asustó para que te eligiera. Eras la presidenta del club, Mónica. Sí, te tocó esa época. ¿Se supone que debes tomar restricciones responsables para el club? ¡Oh! Trac, trac. Mónica, no puedes admitirle ningún motivo interior. Interfiere con esa decisión. ¿Motivos interiores? ¿Qué dices, Yuri? De hecho, parece que usted solo tiene motivos interiores. ¡Disculpa! De lo contrario, se lo estuve convenciendo en algo tan importante en primer lugar. Eso es completamente falso, Mónica. ¡Sí! Tenemos mucho trabajo por hacer, ¿sabes? No haremos un buen trabajo si no hacemos nada más trabajando solas. Ah, tal vez es verdad. Piensa en el club, Mónica. Si queremos que nuestro evento tenga éxito, tenemos que tener que distribuir nuestra fuerza de manera apropiada. ¡Quiero ayudar a Sayori! ¿Entonces vas a hacer lo correcto, Presidenta? Vale, vale. Ya entendí. Es técnicamente más lógico que Axel le ayude a uno de ustedes dos. Así que, supongo que es lo que haremos. ¡Natsuki! Bueno, Ordear parece que podría ser divertido. Y usted le hiciera sonar como un moto de trabajo, por lo que podrías utilizar a dos personas. ¡No te preocupes! ¡Ordear es muy divertido! ¡Definitivamente estarás de acuerdo! ¿Ah? Solomito estaba diciendo que... ¡Eso es porque... No importa, ¿vale? Bueno, de todos modos, estarás bien sola, ¿verdad, Yuri? Por supuesto. Sería acostumbrada después de todo. Yuri, no pienses así, güey. Eso... Está bien. A pesar de que Yuri está siendo melodramática, es un poco difícil no sentirse mal. Entonces es todo, ¿verdad? ¿Algo más de lo que intentemos hablar? No, creo que eso es todo. ¿Están emocionados? ¡Sí! Todo excepto la realización para ser increíble. No creo que eso realmente cuente. ¿Qué hay de ti, Axel? ¿Qué hay de ti, Axel? ¿Yo? Ah, supongo que podría decir que estoy interesada en ver cómo resultará. Eso es evidentemente bueno para mí. ¿Y tú, Yuri? Vayas. ¿Y Yuri? Ella todavía está en... ¡Ella todavía está en foro en nada! Nacho que muestra ser fucharos también. No, es que... Quiero decir, no es la gran cosa ni nada. Bueno, tal vez no solo sea eso. Creo que Yuri podría sentirse un poco menos menospreciada en general. Tener que idear algo para ella que ella haga luego que nadie se ofrezca ayudar. ¡Eso significa... ¡Eso que no es... ¡Oh, mí! Es una reflexión preocupada. ¡Mira! Hay que dejar que me poner las manos sobre los hombres de Yuri. ¡Yuri! Realmente era la más selectosa aquí. Y... Ayudarás a que el evento sea mucho más divertido y acogedor. Quiero decir, los pacientes de Yuri también ayudan mucho. Pero hará que la atmósfera sea especial. Esto será realmente importante por la forma en la que las personas sienten durante las discusiones. Entonces... Tienes que dejar de ser tonta y darte un poco más de crédito. Salta sus manos para... Y gira y mira a otra dirección. Tú no quisiste decir eso, ¿verdad? No realmente, pero... Y no es la única sorprendida. Mónica y también estamos concentrados por las palabras de Natsuki. Natsuki, de todas las personas, está diciendo... Apoyando a Yuri. Pero comienza a entender. Natsuki está tratando de sonar como Sayori. Incluso si no funcionó a la perfección, puedo decir que intentó decir algo que Sayori diría en un momento como este. Porque Sayori siempre ayuda a desordenarse y sentirse bien consigo mismo. Esa es la cara de... Una persona alegre. Y que siempre busca ayudar. Siempre buscas preocuparte por los demás y tratar de hacerlo mejor por esas personas. Pero te olvidas de ti mismo. Y no debería ser así. Debes de buscar un equilibrio entre esas dos partes. Al menos es lo que estoy intentando. Lo siento por ser tonta. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y a todos nosotros vamos a convertirlo en un grande evento. ¡Sí! ¡Sí! Espero para todos hagan lo mejor. Pero con eso, no hay nada más por hoy. Así que creo que es hora de que salgamos. Está bien, pero me quedaría aquí un poco más. Apenas tuve tiempo para el de ahora y así que... Muy bien, no hay nada más lo que me hace. Todo se empaga a sus cosas. Comienza a seguir a Mónica y a Yuri por la puerta mientras hablan entre ellas. ¿A dónde vas? ¿Eh? Todavía tenemos que dar dos planes para este fin de semana. Literalmente habrías llegado a casa y te darías cuenta de que ni siquiera tenías forma de contactarme. ¡Oh! Esto es verdad. No tengo idea de cómo se me pasó eso en la cabeza. ¡Por Dios! Lo bueno es que te detuve. Te daré mi número, ¿de acuerdo? Será mejor que no lo agarraron ni nada. ¿Por qué iba a hacer eso? Natsuki me hace un número. ¿Quieren una pick-up flight muy bonita para conseguir el número de una chica? Lleguen, lleguen con algo así. Traten de sacar una plática normal. Y ya que estás en la plática normal, le preguntas si sabe cómo se dicen los años en inglés. Si lo sabe, te lo va a decir. Si no sabe, te va a preguntar. Eso solo funciona si la persona no sabe cómo se dice. Pero si no sabe cómo se dice, agarras y dices, ok. Por ejemplo, mi número es... Y lo pones acá. Y dices, ok. Para los números tienes que decir tal, 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 tal. Mira, es más, vas a ver tu número para darte un ejemplo. ¿Anotas el número? ¿Qué es el rollo? Es la forma más extraña que he conseguido un número telefónico de una chica. Sin quererlo, al mismo tiempo. Y me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta después. Pero. Pues siendo maestro no funciona en casi todas las situaciones. Y el domingo. Llevaré todos los ingredientes. Espera. ¿Vienes a mi casa? Bueno, sí. ¿Qué tiene de malo? Quiero decir, solo pensé que ya sé dónde iría a tu casa. Sí, claro. Como si pudiera tener un chico en mi casa. Mi papá me mataría. ¿De verdad? Es un poco estricto, si me preguntas. Sí. ¿Cómo crees que me siento? A ver, ¿cuál es tu manera de ligar, Ergerson? Cuéntame. No puedo hacer nada cuando mi padre esté en casa. De todos modos, solo intento quejarme por un segundo. Ahora tenemos nuestros números. De nuestros números. Eso es todo lo que necesitaba de ti. Supongo que te enviaré un mensaje de texto cuando vaya. Muy bien. Sí. Realmente voy a mostrarte por qué me encanta ordear tanto. Ya sabes. Vengo de ascendencia alemana. Así que será mejor que lo esperes. No, no es cierto. Le voy a poner la voz de Hitler. ¿Ah? ¿No te invito a dar el trabajo sucio? Bien. Ah. Por mi trabajo me tienen que dar el número tal cual. Estaba hablando por hablar. No es como si pudiese actuar delante de todos. Que estaba esperando esto. Espera, ¿de verdad? Bueno, más o menos. Solo porque nunca tuve acordear con alguien más antes. Eso es todo, entonces. Pues sí, al fin y al cabo son formas de ligar, pero usando tu trabajo. Voy a salir ahora. Nos vemos el domingo. Ah. No importa. Dame la opción de visitar. No lo creo. Natsuki va a venir a mi casa el domingo. Aunque hubiera preferido esto con Sayori. Y así ya todavía se dispara por los cielos. Supongo que ya me acostumbré a manejarle a este punto. Pero quién sabe cómo podría pasar cuando estemos fuera de la escuela. Entonces estaba diciendo que estaba deseando... ¡Ugh! ¡No! ¿Por qué me siento nervioso de que Sayori se entere esto? No es como si sintiéramos esa cosa por el otro. Además, como dijo Mónica, esto es sobre el club. No tengo nada de qué preocuparme. Si lo hago, me divertiré. Ya es domingo. Esta vez es cada más asustioso por la próxima visita a Natsuki. Sigo sintiéndome a mí mismo como que no hay razón para estar nervioso. Pero no ayuda mucho. Exactamente. Con el profesionalismo no se puede. Bueno, tú la tienes más fácil. En mi caso es de que no se puede. Literalmente no se puede. Si ligo con una alumna, me corren. No era mi alumna, per se. Pero creo que a todos modos está mal. Así que es como de que, ok. Me pregunto si hay actora de manera diferente cuando somos solo nosotros dos. En lo tanto, ella me ha estado enviando muchos mensajes de texto. Seamos uno después de intercambiar números para verificarlos. Pero se convirtió en una conversación. Ella tiene una personalidad diferente en los mensajes. Usando toneladas de emoji y mucho lenguaje lindo. A ella también le gusta mucho quejarse de esas cosas. Aunque ya sabía que eso iba a pasar. Pero dejando de lado de Natsuki, no he escuchado nada de Sayori desde que dejó temprano el club del otro día. Es como si nos enviara un mensaje de texto todo el tiempo. Pero he estado preocupado por ella en el fondo de mi mente. Entre las Sayori dijo y lo que dijo Mónica. ¿Está realmente bien de mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita? Decidí visitar a las Sayori antes de que Natsuki venga a mi casa. Putas reglas de profesionalismo. En lugar de preguntar, simplemente le digo que voy a venir al igual que lo hemos hecho en el pasado. Una vez que llego a la casa de Sayori, llamo a la puerta antes de entrar yo mismo. Solíamos jugar tan a menudo que nos acostumbramos a simplemente entrar a las casas de los demods como si fuéramos familia. La casa está tranquila. Sayori no está en el primer piso, así que supongo que está en su habitación. Ya se extraño que ella no corre y me salude. Me dirijo a su habitación donde finalmente la encuentro. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! ¿Sayori? Hola, Axel. Me siento en el piso. Se le reforzó una sonrisa, pero es fácil decir que ella es diferente. Hay un momento de silencio entre nosotros. No has venido aquí en mucho tiempo, ¿verdad? Ah, supongo que tiene razón. Ha pasado mucho tiempo. Realmente nada ha cambiado, ¿verdad? La señora ahorita está desordenada como siempre. También reconozco los mismos animales de peluche y descubraciones de pared que ha tenido durante años. Si vinieras con más frecuencia, no sería un desastre. Eso es porque te miraba limpiándolo por ti. ¿Cómo es que de repente quisiste venir? ¿No se supone que verías a Natsuki hoy? Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori ya se había ido cuando lo decidimos en la última reunión. Mónica me lo dijo. Es natural que ella me mantenga informada sobre los programativos para el festival, ¿verdad? Oh, eso es verdad. ¿Y tú? ¿No vas a ayudar a Mónica hoy? Por supuesto. Eso es lo que le estoy dando en línea. No planeamos reunirnos ni nada. Ya sabes, COVID, tú eres el inconsciente. Vamos a usar cubrebocas, ¿va? Sí. Hay más silencio entre nosotros. Sayori me miró a una dirección aleatoria. Todo sobre su conversación es realmente poco característico. Finalmente toco el punto. Solo quería ver cómo estabas. Después de todo, te fuiste el viernes. Cuando algo hondo mal, no puedes esconderlo de mí. Te conozco demasiado bien. Entonces, saber sonríe y secundé la cabeza. Eso no está bien, Axel. ¿Eh? Porque no puedes ser como siempre. Eso es todo culpa mía. Si no me hubiera vuelto tan débil y accidentalmente haberme expresado mis sentimientos. No, Sayori. Si no hubiera cometido este error estúpido, entonces no hubiera estado preocupado por mí en absoluto. No hubieras venido aquí. Ni siquiera estuvieras pensando en mí en este momento. Pero, este es solo mi castigo, ¿no es así? Me castigan por ser tan egoísta. Creo que es por eso que el mundo decidió que me irías hoy. Simplemente quiere torturarme. No, vengo para ver que estés bien. Quiero verte bien, Sayori. Sayori. Agarra a Sayori por los hombros. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Te estás escuchando en este momento? ¿Are you listening to yourself? Sé que te sucedió algo. No hay otra explicación para que seas así. Entonces, dime. ¡Ya! Hasta que lo sepa, no podré dejar de pensar en eso. Wow, se está pegando un poquito muy cerca de casa. Señora, me da una sonrisa vacía. Realmente me pones en una trampa, Axel. Pero... Estás equivocado. No me pasó nada. Siempre he sido así. Me estás viendo por primera vez. ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando, Sayori? Mantén vas a hacer que lo diga, ¿verdad, Axel? Supongo que no tengo opción esta vez. El asunto es... He tenido una depresión muy fuerte durante toda mi vida. ¿Sabías eso? ¿Por qué crees que llego tarde a la escuela todos los días? ¿Por qué casi todos los días ni siquiera puedo encontrar una razón para salir de la cama? ¿Qué razón hay para hacer algo cuando sea completamente inútil en lo que soy? Voy a parar la música. Chicos, la depresión es un tema serio. Y siempre que te sientas mal, creo que lo primero es buscar ayuda. No sé si estás así, es buscar ayuda. Pero son dos cosas. Una, recordar que no estás solo. Dos, que no importa qué tan difícil sea levantarte de la cama. Tal vez pienses que realmente no vale la pena el hacer cosas hoy. El que sientes que nada de lo que vas a hacer va a ser lo correcto. Aunque no vale la pena hacerlo, pero la única manera de avanzar es esforzarte y haciéndolo de todos modos. Es pararte un momento y decir, fuck it. No tienes ganas de levantarte de la cama, me vale ver, levántate. Pégate un baño, vístete como si fueras a salir ese día. Y aunque te quedes viendo videos, aunque te pongas a hacer otras cosas, haz lo que te guste. Y encuentra en lo que te gusta algo para avanzar, algo para hacer. ¿Te gusta leer? Ponte a leer. Haz reseñas de libros, aunque nadie las lea. Pero fuerzas de hacer eso. ¿Te gusta jugar videojuegos? Haz streams. Al principio empecé también los streams para encontrar juegos que no tenía tiempo para jugar. O sea, que quería jugar, que quería probar. Y no encontraba el tiempo. Bueno, más que no encontraba el tiempo es que no me podía organizar para hacerlo. No encontraba el tiempo para decirlo. Y me sentía tonto por no hacerlo. Y al mismo tiempo sentía que estaba perdiendo el día y que no estaba haciendo nada al mismo tiempo. Pero al empezar a hacer esto, encontré una comunidad, encontré un grupo que me han apoyado en no saben cuánto. A pesar de que son un grupo pequeño. Y quiero agradecer también mucho por eso. ¿Te gusta cantar? Graba tus canciones. O tal vez siquiera, grábalas para ti. Este, o simplemente canta, aunque no hay un público escuchando. Te va a ayudar a practicar. Aprende más de música. ¿Quieres aprender algo? ¿Te gustan los idiomas? Ponte a practicar el idioma. Ponte a hacer cosas que te gustan. Siempre inténtalo. Siempre busca una razón, por más estúpida que sea, para levantarte a la cama. Encuentra esa razón. Y fuérzate. Haz las cosas como si fuera un día normal. Bueno, ya. Vengamos al lado reflexivo. ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? Oblígate a hacerlo. ¿Por qué ser amigos? Porque son los que te van a ayudar. ¿Por qué ser con las personas perdidas en el que? Y su preocupación siendo las que estar es en mí. No es malo ser egoísta. No es malo pensar en ti. No es malo pensar en tu seguridad. No es egoísta pensar en hablar con tus amigos. Y es malo depender de la gente. Pero no es malo cuando te sientes mal hablar eso con tus amigos. Y externarlo y sacarlo un poco. Porque será lo mismo con ellos contigo en algún momento. Aunque tú pienses que tu opinión o lo que tú digas no servirá. O sea, mínimo te escucharon. Y mínimo los escuchaste. Y eso cambia una eternidad las cosas. Eso es lo que se siente. Te entiendo. Y es por eso que solo quiero ser felices a todos. Pero... Estoy hablando con un personaje en un videojuego, pero... La felicidad de otros no te va a dar la tuya. Puedes ayudar, pero ayuda porque eso es lo que te sale. No por tratar de suplir la felicidad tuya por la felicidad de otros. No funcionan. Sí, que nadie se preocupe por mí. No dejas que la depresión te haga sentir eso. Hay mucha gente que se preocupa por ti. Mucha gente que se preocupa por ti. Eso no se lo estoy diciendo solo al personaje. Creo que se lo estoy diciendo a toda la gente que estoy viendo ese stream. Estoy en shock. Ni siquiera puedo escribir cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayori me haya estado ocultado todo el tiempo que lo conozco? Realmente decía va tanto que ya no pensara en ella. ¿Por qué Sayori? ¿Por qué nunca me habías contado sobre esto? Casi parece que haya sido traicionado como tu mejor amigo. ¡No seas idiota! ¡No digas eso! Porque si lo supiera hubiera hecho todo lo posible para apoyarte. Incluso si no hay mucho que podría hacer. Hubiera entrado un poco más a hacer cada día un poco mejor. Si nada de eso ayuda, buscan ayuda psicológica. Un psicólogo siempre va a ayudar. Está ahí para escucharte. Si no te sientes cómodo con ese psicólogo, cambia de psicólogo. Si no tienes el dinero, hay muchos psicólogos que tienen cuotas muy baratas. O psicólogos públicos de públicos que los van a ayudar. Por eso soy tu amigo. Todo lo que tenías que hacer era decirme. No entiendes para... No entiendes para nada, Axel. ¿Por qué crees que no te lo dije? Para tu elegir entonces tendrías que perder esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes. No quiero que eso te importe. Es agridulce cuando la gente trata de preocuparse por mí. A veces se siente bien, pero también se siente como un bate que se balancea contra mi cabeza. Por eso que deseaba tanto que te hicieras amigo de los demás. Ahora los demás a ser felices es lo mejor para mí. Pero luego descubrí algo más. Ver que haces amigas y te acercas a todos en el club. Se siente como una lanza atravesando mi corazón. Entonces es por eso. Es por eso que el mundo solo quiere torturarme. Cada sendero me lleva más daño. Tengo razón que no entiendo. No entiendo sus sentimientos para nada, Sayori. Pero no necesito entender. Abrázala. A veces lo único que necesitas es un abrazo. Lo que sea necesario para ayudarte a dejar sufrir. Eso es lo que haré. Eso es lo que haré. No, Axel. No hay nada. Nada en absoluto. Creo que podría haber ayudado todo esto. Todo podría ser como siempre fue. Pero yo fui egoísta. Finalmente demostré a la persona horrible que soy. No eres horrible. Está bien. Nunca se sientan mal por las cosas que sienten. No se sientan mal por las cosas que sienten. Sentir cosas no está mal. No importa cómo vas a sentir las cosas. Si expresarla tampoco lo está. No tengan el miedo de perder a una persona por las cosas que dicen. Porque si te sientes mal por sus sentimientos, entonces no es ahí. Esa persona no es correcta para ti. No hay ni más baña en la cabeza, Sayori. Te hice una etapa de la tortura porque fui egoísta. Y fui castigada por el dolor de mi corazón de una manera que no pude entender. Y ahora viniste aquí y te hice daño también. Solo soy débil y egoísta. Eso, eso es todo lo que soy. Y es por eso que voy a aceptar estos castigos. Porque merezco hasta el último. Sin pensarlo una vez más, tomo los hombros, Sayori. Esta vez les trae Chon un fuerte abrazo. Sí. Ajá. Axel. Siento que quiero matarlos a todos. ¿Por qué chingados? Personaje equivocado. Te refiero a otro personaje. ¡Spoiler! No me importa si te sientes egoísta. Estoy muy feliz de que me hayas convencido de irme al club. Verte todos los días hace que valga la pena lo suficiente. Si me hago amigo de todas. Entonces esto es solo una ventaja. Pero por favor, nunca subestimen lo mucho que me preocupo por ti. No lo haría de otra manera. Axel. Sayori no me está abrazando. Y presta mi brazos envueltos alrededor de ella. Los brazos de Sayori permanecen a su lado. Ella comienza a suyozar al lado de mi oreja. No. No me hagas esto. Por favor, no me hagas esto. Axel. Yo. Logra hablar entre sus suyozos. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa. Si tú me llamas egoísta, entonces debes permitir que yo también sea egoísta. No importa lo que sea necesario, descubriré qué debe cambiar. Haré todo lo que los estos y métodos desaparezcan. Si hay algo que necesites que haga, entonces será mejor que me digas. No me enojaré si lo haces. No, no, no sé. No lo sé. No lo sé. Solamente Sayori finalmente me rodea con sus brazos. No sé nada. Todo es realmente aterrador. No entiendo ninguno de mis sentimientos, Axel. La única vez que no siento nada es cuando siento dolor. Pero los abrazos son tan cálidos. Si eso realmente es aterrador para mí. ¡F.I. Open the door! Técnicamente tengo la misma edad en el juego que ellos, así que no. No cuentan. Sayori me deja ir. Mientras lo hace, la dejo ir también. El festival es mañana. Sí. Va a ser divertido, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría que pase todo el día contigo? ¡Ah! Eso es lo que quiero. Lo prometo. Yo creo que estaría bien. Sí. Sayori se limpia la vista. Si pudiera pasar todo el día aquí, lo haría. De todos los días, este tiene que ser aquel al que tengo otros planes. Tal vez debería cancelar. ¡No, no! Por favor, no. Si hicieras esto, realmente no te lo perdonaría. Pero... Es casi la hora que Natsuki me encuentre en mi casa. Por lo menos quieres venir y ayudar. Sería divertido. Para mis sorpresas, de Sayori niega con la cabeza. Lo siento. No sé si sería muy bueno para mí hoy. Entiendes, ¿verdad? Está muy difícil de entender para mí. Pero está haciendo todo lo posible. Está bien. No te preocupes demasiado por eso. Me veré mañana, ¿de acuerdo? Está bien. Espero con ansias. Me despido de Sayori y hacer algo de su casa. En el camino a casa todavía me siento incómodo. Pero de fin, para mí seguir pensando cuando Natsuki está a punto de llegar. Creo que Sayori tiene razón. No debería preocuparme de si definitivamente vamos a pasar un gran momento mañana. Debería sentarme en lo que me espera. Solo me pasan un minuto de sacas ansiosamente esperando la llegada de Natsuki. Pero me cuenta y me envío un mensaje de texto para avisar que ya está cerca de la puerta. Sin demora abro la puerta de entrada para dejarla entrar. Después de este momento súper reflexivo. Yo creo que viene siendo momento de cerrar el stream. Creo que es un gran stream. Creo que fue un gran stream, hubo de todo. Momentos muy serios y reflexivos. Rap. Estupidez. Pues les agradezco a todos los que me siguieron el día de hoy. Olvidé de poner los comentarios. Mea culpa. Voy a checar para evitar hacerlo en el siguiente. Y pues muchas gracias por... Sí, sí, guarden, sí, guarden, sí, guarden. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí les voy a dejar mis redes. Para los que quieran seguirme. Si les sigue aquí alguien de los nuevos. Y el server de Discord. Para si gustan entrar y que vean todas las pendejadas que ponemos ahí. Pues muchas gracias. Somos tres personitas. ¿Qué les parece si hacemos una raid? Si esta cosa quiere y me deja entrar. ¿Algún canal en específico al que les gustaría que hicieran una raid? ¿O algún juego específico que quisieran ver? ¿Está Panda Fresa que está jugando Skullger? ¿Está Dungeon? Bueno, en los cofres, pero pues ya. Este. Mira, Panda Fresa. Se está jugando el Skullger. Vamos a hacerse la Panda Fresa. Porque siempre se la hacemos al Dungeon. Así que vamos a hacer una raid. Siña. Ah, tiene chance solo para seguidores. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Vamos a... Hay un juego que yo quiero jugar después. Que se llama Katawa Shoujo. Y no hay nadie streameando. Vamos a hacerse la Panda Fresa. Ahí le dan el follow. Y pues ya para que estén... Estén compartiendo. Ya con el follow, pues van a poder hacer... Ya van a poder comentar. Creo que es solo para... Espero que sea solo para seguidores, no solo para suscriptores. Pero vamos a iniciar la raid. Quiero ampliar esto para que aparezca la raid. ¿Cómo que tenemos 10 personas? Eh, tenemos 10 personitas. Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Si eres nuevo, por favor, dale un follow al canal para poder seguir haciendo un directo. Ah, no más, no, miren la tremenda golcita que me da la mano. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos y hasta donde la besté. Muy chingones, nos adiós. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo es?